Muy buenas tardes, bienvenidos a la Segristía de la Vendée, este comienzo de la tercera temporada de nuestra tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Al final hemos tenido este descanso de verano que dijimos y volvemos una vez más, lo dijimos en el spot que hemos hecho, malas noticias para aquellos que querían que nos calláramos y gracias a todos los que durante este tiempo han estado preguntando, no hemos podido contestar a todos, por tanto en los vídeos como en Twitter, en las distintas redes sociales, por nuestra vuelta. Ya estamos aquí, vamos a comenzar este programa, este primer día de vísperas de la Virgen del Rosario, de la Batalla de Lepanto, de las dos cosas que hablaremos hoy y por lo tanto abrimos así la tercera temporada de la Segristía de la Vendée. Jesús ya sabe, soy tu soltado, siempre a tu soltado puede luchar contigo siempre y hasta que muera y esta vez vamos a cambiar el formato un poco de nuestro programa. Hemos visto que, sobre todo en la última tertulia del año pasado, pasado éramos muchísimos sacerdotes y era difícil tener una tertulia ordenada, donde todos pudieran intervenir y por lo tanto hemos decidido hacer más tertulias. Vamos a tener como tres secciones en el programa, la parte, la sección del Padre Gabriel la vamos a sacar, dentro de poco, durante el programa anunciaré lo que va a ser y cómo se resolverá esta sección y lo que vamos a hacer es tener dos tertulias, ahora en el inicio, la primera hora del programa, sobre temas monográficos, estos temas que están anunciados. El primero de ellos sobre el Rosario, donde vamos a comentar cómo en Estados Unidos se ha dicho que el Rosario como símbolo ha sido tomado por la cultura de las armas, llaman allí de la extrema derecha. Bueno, pues esto nos hablarán ahora el Padre Roilán y el Padre Francisco Torres, hablando un poco del Rosario como arma espiritual. Y también vamos a hablar de la batalla de Lepanto y para eso tendremos, en un segundo momento, a partir de las nueve y media aproximadamente, a Pedro Fernández Barbadillo con el Padre Gabriel Calvo Zarraute. Al final, después de toda esta hora, tendremos la tertulia general, una tertulia actualidad donde, pues ahí sí que, no sé los que seremos, hoy no demasiados, pero otros días pues vendrán más, de los sacerdotes que ya conocen ustedes y quizá alguno nuevo que se vaya animando. Ya saben que siempre animamos a sacerdotes a que acudan en nuestro programa para comentar distintas cosas de actualidad. De hecho, tenemos muchísimo atraso porque han pasado muchas cosas estos últimos meses que conviene comentar. Sin más, vamos a pasar a la primera cuestión, que es esta del Rosario como arma espiritual. Doy la bienvenida al Padre Roilán Recio y al Padre Francisco Torres. Muy buenas tardes, pues una alegría estar aquí con ustedes. Vemos aquí que el Padre Francisco está estrenando Sotana. Mira qué negrita se le ve, ¿no? Será por el tinte. Ahora ha tintado la lavadora. Ah, bueno. Padre Francisco Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios y con muchas ganas de empezar esta temporada. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Pongo un poco la referencia de lo que tenemos que hablar. Tenemos este artículo en la revista The Atlantic. Voy mejor a poner, un segundo, voy a ponerlo como pestaña de Chrome, que es mejor así. Esta revista The Atlantic, ¿no? Que ahora nos hablarás un poco, Roilán, esta revista de qué va y por qué dice estas cosas y explica cómo la extrema cultura de las armas, o la cultura de las armas extremista, está tratando de cooptar, ¿no? De apoderarse del Rosario. Explícanos un poco esto, Padre Roilán. Pues mira, yo creo que tenemos que hablar un poquito acerca de quién ha escrito esto, ¿no? Este es un chico que se llama Daniel Panetton, que no es ni americano, es de la hermana nación de Canadá, y allí pues él es un escritor en contra del odio y de la derecha, ¿no? Este en contra del odio, porque tú sabes que a la izquierda siempre hay esta gente de paz, esta gente que son tolerantes, nosotros no, los de... Seres de luz, decimos en España, son seres de luz. Así son. Pues este, lo que ha hecho, es que ha empezado a agarrar todos los temas estos, un poco raros, y los ha puesto aquí, que no tiene ni pie ni cabeza, yo he estado leyendo, y no tiene ningún valor lo que ha escrito, ¿no? Sino solamente el ataque al Rosario, llamando a esto que rezan el Rosario, pues que son como si fuéramos terroristas nosotros. Los católicos que rezan el Rosario, esos de derecha, y usa un término aquí que se llama Rack Track, como se llama tradicional radical, que lo usa mucho, que hay algunos rosarios que salen ahí con el arma de asalto AR-15, no sabía que habían armas de asalto, yo sé que hay armas, pero no puede usar de asalto, o no sé, la verdad es que es una tontería el lenguaje que usan esta gente. Dicen que esos que rezan el Rosario, pues están en contra de los matrimonios igualitarios, de esos de matrimonio, no de entre Adán y Eva, sino de Adán y Esteban, como sabemos mucho. Dice que salen fotos allí, donde hay personas con el AR-15 que ponen el Rosario allí, y ponen el AR-15 como un objeto sagrado, y usan el latín Deus Vult, que Dios lo quiere. Luego empieza a hablar de un historiador, un teólogo historiador llamado Massimo Faioli, italiano, no sé este quién es, pero por lo que habla, dice que tenemos aquí una milicia cibernética, que esta milicia cibernética con sus rosarios, atacan a las campañas LGTBQS, PRT, y que son católicos ultraconservadores, que tienen un gran odio a todo lo que es el movimiento de, como se dice, este movimiento que va creciendo, es el movimiento de izquierdas. Y este hombre, pues, usa la frase del Rosario como un arma, y nosotros sabemos que el Rosario es un arma, pero un arma espiritual, un arma espiritual. El San Pío de Pietralchina, pues, le preguntó una vez al Superior cuántos rosarios rozaba, y rezaba 34 rosarios, bueno, no los chiquititos, sino los de los 150 Ave María. Y el Papa, pues, Pío XI nos dice que si queremos paz en la nación, en las familias y en el corazón, que recemos el Santo Rosario cada día. Pues este dice que este es un fenómeno nuevo, donde vemos esta gente que son violentos, con sus rosarios en las manos, y que tienen esta alegría y esta fuerza que quieren destruir a otros. Y dice, pero, que usan el Rosario como arma, pero como arma en su cabeza para hacernos daño. Le digo, la verdad, pienso que esta gente está mal de la cabeza. Aquí él se pone a hablar de un obispo de izquierda, el obispo de Brownsville, Texas, que se llama Daniel Flores, que ahora dice que este hombre, pues, está, como les digo, está a favor de la inmigración ilegal, está en contra de la segunda enmienda, que es el tener armas, está en contra de muchas de las cosas que tenemos nosotros como sagrado, porque el pueblo norteamericano, pues, tiene como sagrado, pues, sobre todo, la libertad, esa libertad de tener armas para que no venga un gobierno, pues, a quitarnos lo que nosotros tenemos. Y este hombre sigue hablando, pues, de la, como sea, como muchos dicen que tienen los combates, el Rosario de Combate. Si usted va a ir a algunas tiendas que se llaman el Rosario de Combate, pero el combate espiritual, el combate en contra del demonio, que tenemos que rezar el Santo Rosario cada día. Incluso el Papa Francisco, pues, no lo dice, ¿no?, de estar siempre, pues, rezando el Santo Rosario. O sea, ¿cuánto daño hace el Rosario a Satanás? Y no sé, aquí le doy la palabra a mi amigo Francisco Torres. Bueno, pues, muchas gracias, Roiland. Estoy de acuerdo con todo lo que has comentado acerca del artículo de este periodista, de este chico joven. Creo que un aventurero de estos que se enamoran de los ideales que propugna la izquierda, que son como, son la ideología de la paz, pero la misma paz que propugna la religión de la paz. Y todos estos que llevan el eslogan de la paz, luego son los mayores causantes de crímenes. Sobre todo los crímenes que conocemos en la humanidad en el siglo XX, pues, han venido de esa ideología, de ese nacionalsocialismo alemán, de ese fascismo italiano, de un líder socialista, han venido Mussolini, y luego, pues, todo ese socialismo de corte ya marxista, que es el comunismo, que ya conocemos, ¿no? Y, bueno, pues, es verdad que es muy fácil enamorarse de esos ideales. Yo en un momento de vida también lo tuve y los defendí con pasión y con vehemencia, ¿no? Hasta que te das cuenta de que eso es un mundo de purpurina. Es un mundo que está, pues, eso, formado de purpurina, y luego lo que es una verdaderamente, es una verdadera dictadura, una dictadura ideológica, una dictadura moral, y que no conduce a ningún camino sano, seguro, y mucho menos a un camino que llaman de paz. Entonces, en esa corriente en la que se inserta este señor, en lo que yo he visto, y luego, bueno, pues, yo cuando tuve que leer el artículo, porque tuve que escribir un artículo en la ciprensa, que está con una respuesta mía a ese artículo, pues, dije, como tú bien has dicho, Roiland, no hay por dónde coger eso. Es decir, eso es un catálogo de tonterías, un festival de sandeces, una confusión de términos. Él habla de un arma de extrema derecha. Primeramente, eso de la extrema derecha, yo es que no sé ni lo que son, ni qué consiste ser de extrema derecha. Eso para empezar, ¿no? Y no sé hasta qué punto en América se puede hablar, porque es algo que desconozco, de extrema derecha, de izquierda, ¿no? Siempre habla de republicanos y demócratas, pero no sé hasta qué se puede hablar de eso. Entonces, bueno, lo confunde todo, ¿no? Y yo creo que este señor sería bueno dar una catequesis, ya que es un hombre dialogante de la ideología de la paz y del diálogo de tender puentes y de todas esas monsergas, pues, vamos a tender puentes con él, ¿no? Le tendremos que invitar a una catequesis para que entienda lo que significa combate espiritual. El combate para nosotros es precisamente esa guerra contra el enemigo. Él dice, en un momento contrapone, ¿no? La palabra combate al mandato que tenemos del Señor Jesús de amar a los enemigos, de perdonarlos, de rezar por ellos. Pero es que precisamente el combate espiritual consiste en eso. El perdón cristiano o la oración por los enemigos o el amor a los enemigos, no es algo dulzón, ñoño, melifluo, una resistencia pacífica al estilo de Gandhi. Nosotros nunca hemos defendido eso y la iglesia nunca ha defendido eso. No, es algo mucho más serio, mucho más rezo. Dice el mismo San Pablo, ¿no? En Romano 12, 21, combatid al mal, venced al mal a fuerza de bien. Precisamente esas armas espirituales que Dios nos ha dado es para ese combate, para la redención de los pecadores. Jesucristo mantuvo en su vida un combate contra el mal. Un combate que a veces se manifestaba contra Satanás en los exorcismos que él practicó en la vida, en su vida pública, en su ministerio público y del cual la iglesia ha recibido ese poder para seguir combatiendo contra Satanás en un ritual litúrgico de los exorcismos, pero también Jesucristo combate por última vez contra el mal en la cruz. O sea, esa gran absolución que pronuncia Jesucristo de perdónalos porque no saben lo que hacen es el último combate que tiene contra el mal. Desarma automáticamente a Satanás, expolia al infierno en ese descenso mismo, ¿no?, que él hace después de que muere. Esos tres días que él pasa en el infierno antes de resucitar y de subir a la derecha del Padre. Y en esa batalla es en la que estamos nosotros. En ese sentido, el rosario es nuestra mejor arma para combatir el mal, para combatir a Satanás. Yo creo que este señor, este chaval, este niño, Daniel Panetón, se refiere o tiene en mente un poco, ¿no?, a esos grupos prohibidas, ¿no?, que fíjate, la violencia que ejerce un grupo prohibido, la coacción que ejerce un grupo prohibida de rezar el rosario frente a una clínica abortista, ¿no?, que son verdaderos templos satánicos. Los templos de Satanás no están en esos templos que quieren erigir en ciudades dedicados a bafómez o a... No, esos son tonterías y pamplinas, ¿no? Los verdaderos templos satánicos están en los abortorios, que es donde se celebran esos sacramentos satánicos tan crueles y tan viles que son el aborto, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que seguir combatiendo contra el mal, con nuestras armas, con las que Dios nos ha dado, que son el rosario, que son la eucaristía y que son la caridad, la caridad generosa, la caridad sincera en la que todos caben. Es verdad que nosotros rezamos el rosario frente a una clínica abortista para que una mujer no aborte, para que una mujer se lo piense bien y salve al niño, pero somos también los únicos que esa mujer, que esa chica, cuando salga destrozada por esa violencia que le van a hacer sobre su cuerpo en el aborto, somos los únicos que vamos a estar ahí para acogerla, para decirle que hay un camino de salvación, de perdón, de redención también para ella, para la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues si para nosotros eso es un arma, pues sí, es un arma espiritual eficazísima para el combate contra el mal. Padre Roiland, como es que he tenido un problemilla técnico, no sé si has hablado de este que cita en el artículo, ese Máximo Faioli, ¿has hablado de él? Sí, he hablado de él, pero no sé mucho, digo, te iba a decir porque si quieres puedes ver, por ejemplo, uno de los libros que ha escrito el último libro de Máximo Faioli, que lo cita casi como una autoridad, es este libro, ¿qué te parece? Un ejemplo de católico, Joe Biden, el catolicismo en los Estados Unidos. Branton, el amigo Branton. Pues esta es la línea, entonces para que entendamos por dónde van los tiros, ¿no? Pero en el fondo es un poco lo que habéis dicho, también me parece importante ver esto, Cómo se rechaza también con esto la idea militante del catolicismo, ¿no? Que estáis hablando de un catolicismo, como dice el padre Francisco, que se lanza a la calle, que va también, por ejemplo, eso, a rezar ante los abortorios, están ya en marcha las campañas de 40 días por la vida y espero que en el programa que viene o dentro de los programas podamos hablar un poquito con ellos también como otros años para promoverlas, pero ver un poco eso, como también el catolicismo tiene un aspecto combativo, ¿no? Y esta cultura contraria a las armas y de forma ideológica, ¿no? De forma, digamos, prudencial o práctica que se da en Estados Unidos, pues un poco contamina esto, ¿no? ¿Qué más cosas podemos comentar? Hombre, aquí se ve claramente como este hombre favorece todo lo que es de izquierda, todo lo que es del demonio, ¿no? Y pone como ejemplo, ya había hablado yo, del obispo este, Daniel Flores, y luego va a por el obispo que acaban de sacar tan rápido como el obispo de Alcalá de Henares, de ustedes, que es el obispo Tomás Olmstein, de Phoenix, y nada más y nada menos que ha sido reemplazado con el obispo auxiliar de San Diego, así que va a destruir todo lo que ha hecho este de bueno y católico, y este obispo pues tiene aquí, tiene un programa que se llama Into the Bridge, The Bridge, no sé cómo se dice en español, pero The Bridge es como una, tú sabes, cuando tenemos aquí para una pared para defendernos del enemigo y la pared tiene como una rajadura por ahí, en la brecha, en la brecha, en la brecha, y entonces él dice que hay que ir por la brecha y son grupos de hombres que rezan el santo rosario de rodillas, que son gente pues que promueven la masculinidad, bueno, yo no sé en Estados Unidos, pero digo en inglés, pero están en la brecha aquí en España es estar en la batalla, están en la, en la, pues eso, en el combate, están en la brecha, entonces no sé si también en inglés tiene ese mismo matiz. Sí, porque dice, bueno, este habla el obispo que la brecha pues es el lugar pues que por ahí se puede derrumbar todo, todo un ideal, ¿no? Como el ideal este maligno y entonces ¿cómo vamos a combatir ello? Pues con, con oración, con sacrificio, volviendo a los valores que hemos recibido del Señor, es decir, la masculinidad habla del matrimonio donde el hombre es cabeza de familia y el patriarcado, ¿no? Como dicen, como dicen este, y luego pues empieza a atacar a los caballeros de Colón que es un grupo radical, aquí en casi todas las parroquias tenemos los caballeros de Colón que son buenísimas, son gente buenísima, que es un grupo que fue fundado para recaudar dinero y tal y ayudar a las viudas de las parroquias y luego pues se han movido otras cosas, ellos ayudan muchísimo a los seminaristas, sobre todo aquellos seminaristas que se van a ordenar sacerdote, que no tienen un cáliz, ellos le compran el cáliz, las vestimentas, ayudan en las parroquias, son gente muy buena y se ve que este hombre no tiene idea absoluta de lo que está hablando, ¿no? Él ha visto un poco de cosas aquí, luego va y empieza a hablar en el 2016 cuando unos norteamericanos les regalaron unos rosarios a la guardia suiza y dijo el capitán de la guardia suiza que esa era la mejor arma que tenían ellos, la más eficaz y este se pone a hablar pues esta gente que dan miedo y tal y cual y no sé qué y es que si nos rezamos rosario estamos fuera de la batalla si yo te digo bueno el rosario no es cosa mía es que no me apetece que no sé qué hombre, que es rezar el santo rosario porque el santo rosario pues el demonio lo odia aquí el obispo nuestro que acaba de fallecer que estamos en las vísperas hoy él ha muerto rezando el santo rosario es un hombre pues que le han detectado cáncer y en cinco días muerto, ¿no? no quiso medicina, no quiso nada le ha dicho a las enfermeras que él siempre predicó la cruz y que ahora que estaba con los dolores que no iba a aceptar ninguna medicina y cosa extraña en los americanos que no nos gusta sufrir tenemos medicina para todos y este hombre pues nos hablaba de eso y ha muerto pues rezando el santo rosario y le enterraremos en la fiesta de nuestra señora del rosario ¿alguna cosa más padre Francisco Torres sobre esto? sí, bueno ahora en el Valle de los Caídos este fin de semana empieza mañana por la tarde hasta el domingo mediodía se va a celebrar un congreso nacional un encuentro nacional de lo de Space Matter donde están todas esas asociaciones proyecto Raquel entre otras pues que se encargan de eso, ¿no? de ese rescate de esa lucha por la vida entonces, bueno pues simplemente por si puede estar o por menos rezar por ello yo tendré la suerte mañana también de estar allí la batalla espiritual hoy se basa en esto ahora cuando hablaba el padre Royland pensaba yo que el problema está en que el enemigo ha asaltado la muralla la muralla ha sido desprotegida ¿por qué? porque quien guardaba la muralla de la iglesia eran precisamente los monasterios los contemplativos los religiosos la vida consagrada ¿no? y vemos como poco a poco se está acabando con ellas en diferentes estancias como se están cerrando conventos uno tras otro incluso algunos históricos que han hecho una gran labor ¿no? y como las órdenes que todavía perviven tienen vocaciones pero son de un corte más tradicional pues también se las ataca y se las y se las pone en cuestión e incluso se las se las cierra ¿no? entonces claro ante eso la muralla está quedando desprotegida y solamente nos queda secundar el mandato de la virgen porque el rosario no es algo que la iglesia haya inventado ¿verdad? que tiene un origen histórico en los monasterios medievales para aquellos que no sabían el latín o no sabían seguir el salterio pero es algo que la virgen ha pedido encarecidamente y que la virgen pidió en Fátima en 1917 si queréis la paz el fin de la guerra si queréis la salvación de las almas hay que rezar el rosario y ya no es una cuestión opcional debería ser una cuestión de obligación moral y espiritual para cada católico al menos contemplar diariamente los misterios del rosario ¿no? otra cosa es rezar los que tocan los que están distribuidos e incluso los luminosos que puso Juan Pablo II pero al menos los que no se rezan por lo menos por lo menos contemplarlos decía también el padre Roiland que el Satanás Satanás odia el rosario y es cierto es cierto se me ha tocado haber momentos en los que digamos en una sesión de sorcismo recuerdo una vez que estaba la situación muy muy tensa muy tensa el diablo estaba ignorándonos y yo estaba al borde de perder incluso la paciencia en la oración ¿no? en un momento en que dije vamos a rezar el rosario y a partir de ahí todo fue cambiando todo fue cambiando todo fue cambiando y el diablo comenzó digamos a reaccionar ¿no? desde obedecer al mandato de la iglesia a obedecer la la oración con lo cual es verdad que el exorcismo digamos te posibilita ver lo que por fe debemos creer ¿no? y es que es así es que es así es decir el rosario o le rezamos o tenemos la batalla perdida junto al rosario y otras cosas la vida de eucaristía la vida de piedad la vida de caridad pero el rosario es fundamental para mantener pues esta salud espiritual que necesitamos en este momento ¿no? y luego es verdad que estamos a lo mejor poniendo mucho perdona termino ya Francisco que a veces estamos poniendo como mucho el énfasis de extrema derecha o la izquierda ¿no? mira hay gente muy de izquierda muy de izquierda que yo conozco y que reza el rosario todos los días si por eso se van a convertir en gente extrema derecha pues que venga Dios y lo vea no apague vámonos el rosario va más allá de cualquier ideología de cualquier opinión y de cualquier gusto personal o ideología que podamos tener siempre se ha dicho en el mito luego el padre Gabriel lo comenta cuando toque es un momento pero que el padre nieto rezaba el rosario con la pasionaria al final de los días de ambos prácticamente o sea que bueno nunca se sabe para todos el rosario la veremos en el cielo a ver cosas prácticas bueno una cosa que hay que hablar yo le he dicho al padre Jorge González Guadalix pero no puede estar hoy a ver si está otro día porque él también se ha animado y en Brahojos en su parroquia de la sierra hacer esto del rosario para hombres y es una cosa muy interesante todo lo que se está extendiendo entonces habrá que hablar un poquito más en este programa pero me parece un movimiento muy interesante bueno por eso porque muchas veces parece que los hombres en esta iglesia actual son excluidos de la piedad pero se ve como cuando se se mueve esto y se pide pues la gente responde porque se está viendo afluencias masivas segunda cosa se está hablando de 40 días por la vida en concreto pues hablan de Salamanca por ejemplo de si hay o no hay etcétera bueno pues recordamos aunque algún día hablaremos con ellos porque ya están empezando las organizaciones para bueno incluso algunas de las campañas están ya en marcha tenéis la página web 40 días por la vida aquí están todas las que hay en marcha o que están programadas y por ejemplo piden para para el país vasco no sé si esta de San Sebastián o cual de ellas piden colaboración porque falta gente cual es la página web así 40 días por la vida punto online y aquí tienen todos los los sitios y los calendarios para poderse apuntar y también obviamente las maneras para contactar en este lugar de contacto y así pueden decir oye pues queremos organizarlo aquí y ellos que son los que lo llevan pues les pueden decir como hacerlo muy bien pues muchas gracias padrecitos nos vemos ahora después en la tertulia perfecto muy bien hasta luego adiós muy bien pues continuamos con nuestro programa quiero hacer un pequeño primero voy a leer esto que nos ha mandado aquí un usuario la fe de la iglesia bonito nombre gracias por su ministerio sacerdotal y estas tertulias que nos ayudan a pensar conforme al pensamiento católico iluminado por la tradición un abrazo desde Phoenix se dice Arizona muy bien cosas así que hay que recordar prácticas menos en este momento intermedio bueno en primer lugar lo de siempre que decimos hoy estamos bastante desconectados muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día no se olviden de los que no estén suscritos suscribirse ahora habrá que decir un poco esto porque acabamos de llegar luego lo diremos un poco más en la tertulia pero lo voy a poner porque no me puedo no me puedo resistir aunque esté en este momento yo solo acabamos de llegar a los 10.000 suscriptores aquí lo tienen 10.000 suscriptores en nuestro canal La Secretaría La Vende y prometimos que cuando lo hiciéramos haríamos un concurso como ha sido ahora para el próximo día veremos que concurso organizamos pero algo tenemos que hacer para pues eso para agradecerles su apoyo por lo tanto no se olviden los que no estén suscritos de suscribirse y de darle al like qué más tenemos es que como estoy todavía llevando yo el control ah perfecto muy bien qué más cómo funciona el programa bueno pues ya hemos tenido esta primera esta primera sección ahora vamos a pasar a la segunda sección otra otra mini tertulia digamos para que los sacerdotes y en este caso los invitados pues puedan explicarse con tranquilidad y dar pues esta formación que nos gusta estos temas así y luego la otra tertulia es un poco más de descontrol donde cada uno podrá intervenir digamos libremente y qué pasa con la sección del padre Gabriel pues la sección del padre Gabriel está pensada para convertirse y esta es una de las novedades que tenemos en esta temporada y vamos a ir poniendo en marcha para convertirse en un programa propio un programa en otro día dentro de nuestro mismo canal de la sacristía de la vende ese pasado que no pasa y que el padre Gabriel pueda estar un tiempo largo porque mucha gente decía es que queremos más bueno pues pues un tiempo largo sobre estos temas de historia yo voy a intentar hacer un programa también y bueno algunos de los sacerdotes seguro que se animan estamos ya hablando con algunos para que hagan también algún programa periódico sobre otros temas yo creo que esto puede darnos mucha pues esto más contenido más material contrarrevolucionario ¿qué más tenemos que hacer? pues agradecer a nuestro patrocinador como siempre mielonline.com bueno pues a ver que es que estoy buscando esto es mielonline.com miel la virgen de Extremadura que nos ayuda como siempre a tener este programa en marcha y bueno también pronto nos abriremos a nuevos patrocinios y si nos quieren ayudar de momento gracias a Dios no hace falta mucho pero con todos los planes que tenemos seguramente que nos hará falta mielonline.com pues como saben estos productos basados en la miel y desde pues miel y caramelos y cosméticos y de todo pues para lo que quieran ustedes colaborar nos manda una super etiqueta Agustín Paino de Oliveira muy buenas tardes muchas gracias y José María dice bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima ¿qué más cosas? redes en las que estamos recuerden que no solamente emitimos en Youtube que también estamos en Evoox que ahora hablaré un poco de eso porque es importante en Spotify estos dos en formato podcast para que puedan escuchar los programas pues a lo mejor mientras van en el coche mientras están haciendo otra cosa pues lo pueden escuchar es más cómodo a veces que con el Youtube en Youtube por supuesto en nuestro canal y también nuestra página de Facebook estábamos emitiendo con la página de memes católicos pero hemos perdido el acceso y no hemos podido emitir yo creo que volveremos a emitir pronto a través de su página y queremos abrir otras nuevas colaboraciones gracias Padre Roiland otras nuevas colaboraciones de momento tampoco sabemos con Decision Radio si continuaremos espero que sí pero todavía está por hablar quería comentarles también que en Evoox están organizando una cosa que llaman los premios Evoox que bueno pues yo he suscrito a nuestro podcast entonces quien quiera les pongo ahora mismo el enlace en el que pueden entrar si quieren votar por nuestro podcast el enlace es este y en este enlace se puede acceder para votar por nuestro por nuestro programa que se encuentra en la sección hay que entrar aquí hay distintas secciones en la sección de creencias o algo así es creencias bueno porque es un tema amplio de podcast bueno pues si les apetece y nos ayudan oye si ganamos pues pues muy bien siempre nos dará mayor difusión que más cosas te recordar que con el padre Gabriel Calvo Zarrote estamos haciendo esta serie con la fundación Gustavo Bueno sobre la protestantización de la iglesia católica tienen los vídeos en youtube en nuestro en mi canal de telegram lo suelo poner en las redes sociales y bueno pues está muy interesante llevamos 4 o 5 capítulos ahora me corregirá el padre Gabriel 4 ¿no? 5 capítulos y bueno el último ha salido hace muy poquito y también bueno ahora después daré un aviso más voy a dar paso ya en pues este tema donde vamos a hablar sobre la batalla del epanto al padre Gabriel Calvo Zarrote muy buenas tardes padre Gabriel muy bienvenidos a todos nuestros seguidores padre Francisco y muchas gracias por seguir otro año más otra temporada más aquí muy bien y vamos a dar paso también a don Pedro Fernández Barbadillo muy buenas tardes muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches ya 9 y media que tengo todo cerrado y ya no sé ni lo que hay fuera es que esas costumbres de los curas que se deben de levantar temprano y acostarse no sabemos a qué hora eso es lo que pasa a veces sí bueno pues a ver yo quería introducir esta sección bueno vamos a poner también aquí a Antonio que nos saluda enhorabuena y gracias por vuestra labor yo quería introducir esta sección porque hablamos de Lepanto que es un evento histórico pero hablamos también de lo que supone Lepanto como lucha de defensa de Europa contra el Islam y bueno no sé si han visto ustedes este esta intervención en el Parlamento de Cataluña de Ignacio Garriga me llama la atención digo por poner un poco la introducción a ver si también usted ha condenado a nuestra tierra a encabezar las listas de delincuencia y este hecho no es un producto de la casualidad allí donde más se promueve y se alienta el efecto llamada señora Aragonés y donde más se aumenta la inmigración ilegal siempre crecen los abusos sexuales la violencia callejera y los asesinatos senyor diputat i recordo que el deure dels diputats és complir el Codi de Conducta i en l'article 7 diu claríssimament que els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans i una actitud exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere orientació sexual creences ideologia origen o condició social etnia llengua o qualsevol altra per tant vostè està fent ús d'algunes afirmacions que vinculen delinqüència amb la immigració que són inacceptables segons el nostre propi Codi de Conducta segons també la nostra llei 19 barra 2020 d'igualtat de tracte i no discriminació que va ser aprovada per unanimitat en aquesta cambra i segons l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea per tant jo li demano evidentment que torni a la qüestió i que no faci ús d'aquestes afirmacions senyora presidenta el tiempo ha ido corriendo i m'ha consumido casi tres minutos de mi tiempo la gracia que lo añadiera a mi intervención muchas gracias cap problema la semana pasada en Hospitalet un marroquí asesinó a Ángel Gabriel un carnicero que tan solo intentaba evitar que le robaron su patinet eléctrico cuando recibió una apuñalada en el pecho dejando a una mujer muerta bueno voy a cortarlo ya porque sigue un poco más la cuestión es que en el fondo es muy llamativo porque luego va a dar datos de número de por ejemplo de las prisiones a la del tema de los menas como las prisiones de jóvenes el 80% de los menores que están encarcelados estos sitios de menores son el 80% son extranjeros y bueno la mayoría de ellos son lo que dicen africanos pero en realidad pues eso son en fin casi todos pues fruto de esta invasión que estamos teniendo ahora que es una invasión pues que por culturalmente tiene mucho que ver también con este tema islámico entonces bueno me quería ponerlo un poco como margen para que para introducir este espacio entonces como queráis quien quiera empezar un poco a explicar este tema histórico pero que está en vigor actualmente si quieres Pedro por ejemplo yo quería matizar las palabras del diputado Ignacio Garriga y sobre todo la reacción de la presidenta del parlamento autonómico de Cataluña Garriga empieza a dar unos datos un marroquí asesina un carnicero para derrogarle el patinete eléctrico una banda de cinco marroquíes penetra en armado en un bingo y empieza a pegar tiros y mata a una mujer o sea no se puede decir la palabra marroquí sin embargo cada vez que una mujer aparece asesinada la delegación de violencia de género del gobierno español dice otra víctima de la violencia de género oiga a esperar a que la investigación judicial lo determine ¿no? o sea para unas cosas nos anticipamos y no hay ni presunción ni inocencia y para otras cosas bueno iba a decir no el poder el establishment ya dice que no se puede mencionar unos hechos en unos casos se los inventan empiezan a fabular no esto ha sido violencia de género y tal luego se comprueba que algunos de estos casos pues son o suicidios o no han tenido nada que ver o son incluso asesinatos cometidos por otras mujeres y aquí no se puede mencionar la palabra marroquí ¿quién es el verdaderamente poderoso? aquel al que no se le puede mencionar en España se puede poner a caldo a la familia Borbón y no te pasa nada en cambio pues en Cataluña por ejemplo hasta hace tiempo alguien criticaba a la familia Puyol la del 3% y bueno le caía le caía encima una buena tunda porque la familia Puyol tenía esto quiero mencionarlo guardo de espaldas periodísticos y comunicativos como el comunista Manuel Vázquez Montalbán que él escribió en los años 80 cuando el caso salió el caso banca catalana y fue procesado Jordi Puyol por la fiscalía dijo nadie duda en Cataluña de que Jordi Puyol es un hombre honrado por tanto ¿de quién podemos hablar mal? pues de ciertas personas ¿de quién no podemos hablar mal? pues de los marroquíes y de otros grupos sociales de otros grupos poderosos nadie critica los medios de comunicación a la presidenta del Banco Santanero muy poquito muy poquito o al presidente de ACS o a otros presidentes de grandes empresas o a ciertos benefactores como Guillermo Puertas al que encima el gobierno el presidente del gobierno español decide darle 100 millones de euros de nuestro dinero es un pobre hombre Guillermo Puertas que no dispone de dinero para su fundación y está tomando una labor tan filantrópica pues hay que soltarle 130 millones de dinero de los españoles pues eso es lo que quería decir como introducción aunque reconozco que me he salido un poco del guión marcado por el padre Gabriel No, la cosa sería pensar también si en el siglo XVI hubiera habido este mismo ambiente esta debilidad mental hubieran sido capaces de armar pues eso esa defensa férrea de Europa frente al Islam o más bien les hubieran abierto las puertas pero en fin como queráis seguir si quiere el padre Gabriel o Pedro directamente para introducir ya propiamente el tema de Lepanto lo que habéis dicho Bueno, pues Lepanto del que vamos a celebrar el 451 aniversario mañana pues es una de las principales batallas de la historia de la humanidad incluso esos libros que tenía antes el VIPS donde están cambiando tanto las cosas queridos amigos es que ya el VIPS empieza a no tener librería bueno, yo creo que ya prácticamente la han quitado de todos y antes podías encontrar en el VIPS auténticas joyas de libros pues de arte de viajes de la segunda guerra mundial y muchos libros de batallas libros traducidos en inglés y en todos estos libros en inglés las 50 principales batallas de la historia las 30 batallas que cambiaron el mundo qué buen marketing tienen los los anglosajones deberíamos aprender de ellos bueno, pues en todas estas batallas en estos libros te aparecían batallas de las que no habías oído hablar nunca por la batalla de Ayincourt que es conocida por Enrique V y su maravilloso maravillosa arenga escrita por Shakespeare de nosotros pocos felices pocos y demás pues y solo aparecía a lo mejor una batalla española con suerte dos Otumba la de México que da la conquista que permite Hernán Cortés y sus aliados escapar de Tenochtitlán y recuperarse luego en Tlaxcala y volver al ataque y Lepanto o sea si los propios anglosajones que son tan suyos para estas cosas reconocen la importancia de Lepanto pues oye el enemigo el consejo y desde luego Lepanto es una de las batallas capitales de la historia europea claro vivimos en una época entre los españoles de tal desprecio a nuestro pasado que desde hace décadas desde yo creo que desde principios del siglo XX pues esta batalla se ignora y hasta se desprecia se dice es que no sirvió para nada se deshizo la Liga Santa a los tres o cuatro años y no se liberó Constantinopla ni Jerusalén que no había planes para liberarlo también es que estamos confundiendo la Liga Santa como si fuesen los aliados de la Segunda Guerra Mundial y en ningún momento Felipe II y el Papa Pío V se reunieron y proclamaron que no iban a cejar en la guerra hasta la rendición incondicional del turco como hicieron pues Churchill y Roosevelt en Casa Blanca cuando afirmaron en enero del 43 que solo admitirían la rendición incondicional del eje vale Gabriel bien lo que queda lo que queda meridiamente claro con todo esto que decía Pedro porque todos los enemigos de la cristiandad todos los enemigos de la monarquía hispánica del Imperio Español que Imperio Español pues se había empezado a conocer bien entrado casi a finales del siglo 19-20 la monarquía católica como como se designaba pues lo que queda meridianamente claro es que la victoria cristiana de Lepanto supuso el final de la supremacía de los turcos en el Mediterráneo eso es un hecho incontrastable y que bueno perdón que es innegable es innegable de hecho los turcos ya no levantan cabeza prácticamente hasta el cerco de Viena cuando llega el rey Juan Sobieski estamos ya hablando en el siglo XVII y consigue levantar el cerco de Viena y prácticamente la amenaza turca queda completamente desarticulada pero yo si quería padre Francisco una breve recomendación a nuestros seguidores bibliográfica podemos empezar padre Francisco por el libro La mar roja de sangre La mar roja de sangre es el último libro que se ha publicado sobre la batalla de Panto es un libro desde el punto de vista histórico la editorial es de experta Ferro especialista de historia militar desde el punto de vista histórico consiguen bastante neutralidad y creo que es una obra muy buena de cara a quien desee profundizar la batalla de Lepanto estamos hablando ya de cuatrocientas páginas siguiente padre Francisco Le Panto La batalla decisiva Le Panto La batalla decisiva Le Panto La batalla decisiva Ahí está La editorial secotia La editorial secotia Aquí estamos hablando de una obra donde el historiador Agustín lo está enfocando sin la menor pérdida de rigor histórico sin la menor pérdida de rigor científico también desde un punto de vista cristiano cristiano Evidentemente si yo quiero comprender la cultura y la mentalidad china me la podrá explicar mejor un chino que pues un marroquí de Casa Blanca eso es evidente entonces creo que un cristiano y un español historiador puede comprender mejor puede comprender mejor lo que se ventilaba y la mentalidad y la cosmovisión del bando cristiano de la batalla de Lepanto el siguiente Padre Francisco es el de la gloria imperial la gloria imperial la jornada de Lepanto esto también para nuestros lectores estamos hablando de estos dos últimos libros alrededor de 300 páginas la editorial edad y tanto el anterior como este ya tiene una perspectiva más cristiana pero insisto eso no le resta objetividad y vamos a terminar el padre francisco con los dos libros de Álvaro de Bazán el capitán general del mar oceano Álvaro de Bazán también de Agustín Rodríguez Álvaro de Bazán querido Pedro muchos de nuestros seguidores no lo saben pero en realidad el gran el gran héroe de Lepanto y el gran desconocido de la batalla de Lepanto es Álvaro de Bazán se ha llevado toda la gloria y toda la fama pues don Juan de Austria que era el almirante supremo y era pues el hijo de de Carlos V y era guapo y era alto era un poco como el presidente del gobierno nuestro Pedro Sánchez pero 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 sin ser un psicópata y una persona que tenía fe y tenía moral pero bueno era muy alto muy guapo muy guapo entonces Álvaro de Bazán ha quedado ahí completamente en la penumbra pero quien tiene la intervención decisiva en la batalla de Lepanto para que la escuadra cristiana se hace con la victoria es sin duda alguna y terminamos con otro libro Padre Francisco de Luis Moya El señor de los mares esto es una novela histórica El señor de los mares Luis Moya es una novela histórica que está bastante bien no es que sea perfecta pero bueno está bastante bien fundamentada históricamente y está bastante bien escrita tampoco es que sea antes Pedro citaba Shakespeare ni mucho menos pero está bastante bien escrita lo digo para nuestros seguidores que los libros de historia les puedan resultar un poco áridos un poco pesados les pueda atragantar un tanto bueno pues una novela histórica siempre que esté bien documentada y siempre que esté bien escrita pues es una forma muy interesante y muy didáctica de acercarse a la realidad histórica y antes de dar paso a Pedro porque también me gustaría que nos hablar un poco Pedro de su último libro simplemente decir a nuestros seguidores que bueno me han pedido que saludemos a nuestros seguidores de Chile a nuestros seguidores de Uruguay y a nuestros seguidores de Estados Unidos en especial de Miami o Miami así como dice eso es Roy Miami bien como definió Cervantes Lepanto no olviden nuestros seguidores que Miguel de Cervantes combatió combatió en Lepanto y definió aquella batalla de Lepanto como la más alta ocasión que vieron los siglos y al almirante Álvaro de Bazán en la primera parte del Quijote Miguel C. de Cervantes la primera parte del Quijote capítulo 39 primera parte del Quijote capítulo 39 le dedica esta frase la capitana de Nápoles llamada La Loba regida por aquel rayo de la guerra padre de los soldados por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz porque don Álvaro de Bazán nunca jamás en toda su carrera que fue muy dilatada nunca jamás sufrió una sola derrota ahí se le podría igualar con el gran Alejandro Magno con Julio César pero nunca sufrió ninguna derrota al contrario limpió de piatas del veriscos en Mediterráneo colaboró con con el duque de Alba después en la conquista de Portugal para que Felipe II que era el candidato con más derechos al trono de Portugal pudiera hacerse en estricta legitimidad con el trono de Portugal y murió justo antes de de mientras estaba preparando la armada invencible que precisamente si hubiera estado vivo Don Álvaro de Bazán pues ahora mismo Pedro antes hablas de los anglosajones pues ahora mismo seguramente los ingleses como la canción de los Nikis estarían comiendo tortillas de patata y la moda serían rojo y amarillo y termino con el soneto de Lope de Vega para que hable Pedro un soneto de Lope de Vega para que también nuestros seguidores se hagan una idea de cómo los grandes españoles los grandes del siglo de oro tenían una mirada de profunda admiración hacia el gran desconocido de la batalla de Lepanto el gran personaje oculto el gran protagonista que fue Don Álvaro de Bazán le dice Lope de Vega a Don Álvaro de Bazán el fiero turco el Lepanto en la tercera el francés y en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada Te escuchamos Pedro muy bien pues voy a desobedecer un poco al padre Gabriel y voy a irme al principio y el principio comienza en 1453 la batalla de Lepanto es en 1571 hemos dado un salto muy grande hacia atrás 1453 es la conquista de Constantinopla por parte de los turcos pero es que los turcos no acabaron ahí los turcos venían de las estepas asiáticas musulmanes y superan a los persas y a los árabes los arroyos y también a los bizantinos pero no se paran en Constantinopla prosiguen su expansión imperialista de conquista y depredación en los Balcanes y en el Mediterráneo acaban conquista pues Bulgaria Grecia Albania Hungría Hungría está disputadísima durante todo el siglo XVI casi llega a desaparecer como nación independiente hasta que los Habsburgo también la defienden y a la vez como se había mencionado también se expanden navalmente por el Mediterráneo van sometiendo a las distintas como se le llama en Europa repúblicas berberiscas repúblicas árabes o sea asociaciones de piratas algo equivalente a lo que posteriormente fue la isla Tortuga que estaba digamos autogestionada por los piratas una especie de cooperativas y las va sometiendo a la soberanía en ocasiones una soberanía poderosa obedecían al sultán de Constantinopla en otros casos pues una soberanía nominal como el caso de la República de Salé que estaba en la costa atlántica de Marruecos entonces estos turcos de verdad su constante política durante los siglos XV, XVI XVII y parte del XVIII es conquistar Europa y están a punto de hacerlo son tan poderosos que cuando conquistan Otranto en 1481 y hacen una escabechina de mártires hay una fiesta en el calendario litúrgico católico dedicada a los mártires de Otranto y los cristianos que no se quisieron convertir de goliados y fueron varias docenas de ellos la noticia de este sitio y de esta matanza anima a los reyes católicos y a Castilla a iniciar la campaña de reconquista del reino de Granada también los turcos contra los turcos combate Carlos V en el desastre de Argel en 1541 en el que está por cierto Hernán Cortés que él da unos consejos que se desoyen y que podrían haber evitado el desastre y posteriormente pues sigue habiendo más campañas más desastres y llegamos ya a por ejemplo lo que es muy importante en 1522 los caballeros de la orden hospitalaria de San Juan son expulsados de la isla de Rodas y Carlos V les concede la isla de Malta bueno el archipiélago porque son dos islas la más grande es la de Malta es decir Malta no es inglesa señores Malta era en principio española y se la cede Carlos V a estos caballeros que luego son conocidos como orden de Malta para que sigan con su misión de defender a los peregrinos y de combatir al otomano por eso tenían una flota una pequeña flota y sus miembros los miembros de la orden pues hacían votos de combatir eran monjes soldados entonces llegamos a la época a los años 60 Felipe del siglo XVI Felipe II en ese momento está más volcado en el Atlántico que en el Mediterráneo pues las flotas de Indias la defensa de los galeones que venían protección de las costas sobre todo del Caribe la lucha contra los rebeldes protestantes de los Países Bajos Isabel I con la que se quiso casar Felipe cuando murió María Tudor su segunda esposa y también pues los franceses siempre pinchando por fortuna conseguían poco pero se produce en 1560 el desastre de los gelbes en una de estas repúblicas árabes piratas y en el que la flota española es vencida más por los elementos que por la acción militar en 1565 el sitio de Malta donde los caballeros de Malta con la ayuda del virrey de Sicilia consiguen vencer una flota turca en 1568 Maximiliano II emperador de Austria emperador del sacro imperio firma una paz con los turcos también porque estaban totalmente superados como decimos en el frente del Danubio en esa época había muerto Solimán el magnífico y sucedió su hijo Selín II y Selín pues necesita para afianzarse en el trono una gran victoria contra los infieles y ahí se produce el ataque a la isla de Chipre que era colonia veneciana unos pocos años antes en 1568 estalla la rebelión de las Alpujarras que dura tres años que es el bautismo de fuego de Juan de Austria que es una guerra muy dura en la que también Felipe II quiere ir al frente él personalmente no se atreve a pasar de Córdoba de lo dura que es la guerra en la que podía haber aceifas razias podía caer prisionero y va Juan de Austria y consigue vencer los turcos se entrometen enviando pues una especie no tropas pero si hay asesores oficiales experimentados y algunos suministros esto acaba en 1571 Venecia que ve que ha perdido Chipre y que se acaba su papel en este momento de puente entre la cristiandad y Turquía como negocio comercio las especias el oro esclavos también pues teme que los turcos sigan expandiéndose y ataquen sus posesiones pues en la zona de Grecia del Adriático de las islas Dálmatas y oh sorpresa oh milagro diríamos los venecianos dejan de pensar en ellos y aceptan la propuesta de San Pío V de una liga santa con España con la República de Venecia gran aliado de España con el papado y con los caballeros de Malta se forma la liga santa en este año de 1570 y el año siguiente 1571 la liga santa con la bajo la dirección de Juan de Austria pero dentro de una coalición en la que hay representantes de todos los poderes pues se llega a la batalla de Lepanto como decía el padre de Ariel aquí don Álvaro de Bazán es importantísimo porque don Juan de Austria era un jovencito yo creo que también le diferenciaba de Pedro Sánchez aparte de la vocación de servicio que Juan de Austria pues era rubio mientras que yo creo que eso es algo que le falta a Pedro Sánchez no sé si le teñirán de rubio en la serie que están filmando porque ya es lo que le falta ser rubio o sacudés y demás o sea superar incluso a Brazpik bueno pues Álvaro de Bazán como decíamos era un un marino experimentalísimo muy bien el Mediterráneo para nuestros amigos de Uruguay de Perú de Argentina de México hay que explicar que el Mediterráneo al ser un mar más cerrado y con un régimen de vientos distintos pues los navíos hasta el siglo XVIII el navío principal era la galera que era un navío más bajo con velamen pero que se movía sobre todo en los momentos en los que no había viento con la fuerza de los galeotes que eran los galeotes eran también habla de ellos Cervantes y del Quijote eran casi todos prisioneros eran también prisioneros de guerra eran delincuentes incluso había pobres hombres que se habían quedado arruinados y para parar sus deudas se vivían como galeotes era un mar distinto al Atlántico en el que pues había ya galeones naos y barcos que se movían solo con el viento mientras que en el Mediterráneo se movían con con velamen y con la fuerza humana de los de los remos Álvaro de Bazán estaba acostumbrado a esa lucha tenía experiencia porque él había nacido en 1526 murió en 1568 como ha mencionado el padre de Gabriel de una peste en Lisboa o sea con más de 60 años entonces pues era una edad pues muy muy larga mientras que Juan de Austria muere de otra peste en los Países Bajos pues pues casi casi con la mitad de la edad de Álvaro de Bazán no tenía experiencia como decimos en el mar y la experiencia militar pues era escasa entonces Felipe II no en vano llamado el prudente forma una especie de consejo asesor en el que interviene está Álvaro de Bazán también hay otros otros militares uno dos de ellos famosísimos y que siguieron a Juan de Austria en los Países Bajos que fueron Alejandro de Farnesio y Luis de Requesens y por la República de Génova estaba Juan Andrea Doria de la familia de los Doria muy famosos una de las familias que controlaban la República como los Espínola el marqués de Espínola conquistador de Brera y que ellos también prestaban ese tipo de asesoramiento el don Juan de Austria muy inteligentemente y aconsejado también por las cartas de su de su hermanastro Felipe hace caso de este consejo y en lo que aporta son dos elementos fundamentales la capacidad de cohesionar a gente que hasta hace bien poco ha estado pegándose de tortas en el caso de los venecianos con los genoveses y los españoles además Venecia tenía barcos pero no tenía tropas como dice Agustín Rodríguez en su libro tenían marineros pero no tenían soldados para sus sus galeras y quien pone los soldados lo aliviarán ustedes la monarquía hispánica y esos soldados eran en su mayoría italianos porque los tercios no eran solo de señores extremeños castellanos y vascos había muchísimo italiano siciliano napolitano milanés genovés también había flamencos también había austriacos incluso había irlandeses y hasta ingleses católicos fíjense ustedes porque no todos los ingleses eran anglicanos y no les gustaban los reyes y las reinas que tenían y claro vete españoles napolitanos calabreses sicilianos sardos en barcos venecianos y los pones bajo mando veneciano mala cosa y llegó a haber muchos unos problemas gravísimos porque un en una galera veneciana un veneciano el capitán de la galera hizo colgar a un oficial de un tercio español podía haber acabado la cosa a tiro limpio bueno Juan de Austria es capaz de templar gaitas y de hacer que todos vayan en la misma dirección aunque todos remen en la misma dirección ya que hablamos de galeras y el segundo elemento que él apoya es el entusiasmo porque en 1571 la flota se había desplegado había navegado primero se había concentrado en Mesina había estado navegando buscando a los turcos no los encontraban y ya los veteranos sobre todo los venecianos a finales de septiembre empiezan a hablar de retirarse a los cuarteles de invierno porque en el Mediterráneo y eso también lo tienen que saber nuestros amigos hispanoamericanos el tiempo en otoño empieza a cambiar de una manera muy brusca y puede haber unas tormentas descomunales y la víspera ha habido un día de radiante por eso la batalla es el 7 de octubre es una fecha insisto muy tardía se produce bueno se despliega la flota sigue navegando y encuentran a la flota turca refugiada en el fondo del golfo de Lepanto la flota turca ataca vamos adquiere forma la tradicional media luna con el objetivo de que los dos brazos las dos puntas de esa media luna se rompan las líneas de la flota atacante la rodeen y entonces la aniquinen mientras que la flota español la flota de la Liga Santa se divide en tres bloques pues el flanco izquierdo flanco derecho central al frente seis galeazas venecianas que eran para entendernos una especie de acorazados que tenían una artillería muy potente además encima se habían limado los espolones de casi todas las galeras para que la artillería tuviese mayor visión y mayor campo de tiro y detrás y aquí es donde entra la pregunta del padre de Gabriel y detrás en el dirigiendo la reserva estaba don Álvaro de Bazán y la inteligencia y el valor y la disciplina de Bazán es quedarse detrás podríamos decir que es un puesto deslucido para el tal honor y mientras tanto y están taponando las grietas que se producen porque es verdad que hubo galeras turcas que llegaron a rodear a cruzar a pasar a pasar por detrás de las flotas de las galeras cristianas sobre todo entre las que estaban más al extremo de los flancos entre la costa del hueco que dejaban las galeras y la costa y él se dedicó a perseguir a esas galeras y a reforzar los bloques que estaban flojeando incluso ayuda a la galera real de don Juan de Austria que llega a pasar en algún momento ciertas dificultades y esta es la gran acción de don Álvaro de Baza después de la victoria y hay que decir que aquí combaten más de 400 galeras por cada bando aparte de diversos buques auxiliares entre los turcos y la Liga Santa cada bando llevaba más de 80.000 hombres incluyendo los remeros y las bajas se calculan en 10.000 para el bando cristiano y unos 40.000 me parece para el bando turco musulmán porque incluía bereberes y árabes del norte de África cristianos renegados como el caso de Ulux Ali que era un campesín un pastor calabrés capturado en una gracia pirática y llevado preso yo después la alternativa era chicos trabajas como esclavo o te conviertes al islam y reniegas y si vales prosperan y este es lo que hizo era tan listo que se pudo escapar del sitio y al día siguiente para confirmar lo que digo de las tormentas hubo una gran tormenta que desbarató gran parte de las galeras turcas capturadas fue un gran trabajo en equipo la última batalla digamos a decir medieval naval en la que se busca el choque de los barcos para que las tropas pasen de uno a otro y lo vayan conquistando pues con la espada con el altavoz con la ballesta con la lanza porque a partir de ahora de este momento en el siglo XVII ya las flotas se van a cañonear a distancia entre ellas pues para hundir los barcos para espantarlos o para dejarlos tan destrozados que ya es más fácil abordarlos y apoderarse de ellos y ya que también se ha mencionado si esta esta batalla sirvió de algo pues vamos a ver el primer sitio de Viena eso fue 1529 el segundo sitio de Viena 1683 batalla de Lepanto en 1571 no vuelve a haber batallas navales los turcos siguen su expansión en Europa por tierra o no por barco después de la batalla de Lepanto el sultal Selin envía envía negociadores para pactar con Madrid con la monarquía hispánica unas treguas al menos treguas por 2, 3, 4 años que se van derrubando y todo deja y se convierte en una especie de guerra fría como la del siglo XX en la que deja de haber choques entre las flotas y lo que hay pues es corso piratería España es la que hagaba por la piratería berberisca gracias al bombardeo de Argel por la flota española dirigida por el almirante de Barceló en 1784 la piratería berberisca la reanima el maldito Napoleón al descoyuntar completamente las flotas españolas napolitanas de Malta de la orden de Malta y estos asuntos no sé si quería decir algo más o me parece que ya tenemos que ir cortando y ya para acabar el gran libro de un soldado del siglo XVII el capitán Alonso de Contreras el discurso de mi vida ¿dónde estaba haciendo el corso el capitán Alonso de Contreras a principios del siglo XVII? en las Islas Griegas no lo estaba haciendo entre Malta en el canal de Sicilia y demás no, no ya se había ido a las Islas Griegas porque las cosas habían cambiado y ahí acabó Muy bien pues muchísimas gracias como ponían aquí alguno en Giuseppe Cupertino decía brutal resumen me veo en medio de la batalla no estamos ahí imaginando las cosas Perdón que estaba que estoy aquí con un poco de tos y tengo que beber agua porque si no me quedo seco y por eso ha salido tal bueno pues me alegro que a ese lector le haya podido explicar también la batalla es muy conocida hay mucho sobre ello yo creo que lo importante es explicar cómo se llega a esa batalla y las consecuencias de ella que vivimos o sea se empieza a deslucir la importancia del Hepanto que es un acto celebrado en todo el imperio español Felipe II dio instrucciones a los virreyes que había entonces para que se celebrase pues con luminarias con arcos triunfales con cursos de poesía la batalla del Hepanto también se celebró en Londres la reina Isabel felicitó al embajador español pero se ha ido desluciendo por nacionalismo también por anticristianismo porque uno de los que escriben contra ella es qué casualidad el mal llamado filósofo Volter y luego después pues está el nacionalismo italiano en el que dicen no no todo lo que supo hacer todo lo que hicieron Juan de Austria y ese tal Álvaro de Barzat fue porque lo aprendieron de nosotros de los genoveses y de los venecianos bueno vale bueno habría que ver entonces si existía Italia así bueno en fin no 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 de ninguna forma por eso nada nada entonces perdón es que los napolitanos los sábados sicilianos se consideraban ellos súbditos del rey de España antes que italianos que no existía como concepto geográfico simplemente recordar que precisamente uníamos los dos temas aparte de por la fecha porque están unidos por la fecha por eso es que además gran parte para nosotros por la fe gran parte de la de que esto fuera posible y que la batalla se ganara y el papa lo vio así fue también por el resto del rosario cada uno puso puso su parte y desde entonces por eso se celebra la virgen del rosario también y es coincidente permítame añadir padre Francisco que una de las instrucciones que dio don Juan de Austria cuando zarpa la flota de Messina etcétera es confesión general para todos y prohibición de blasfemias muy bien así que sabía lo que estaba en juego padre Gabriel muy rápido no también por poner también en perspectiva histórica porque Pedro ha puesto la perspectiva histórica en adelante ¿no? 1663 el segundo sitio de Biena en 1529 después de la derrota de Mohax pero vamos a también yo quiero poner una perspectiva hacia atrás estamos hablando que desde la batalla de Salamina de año 480 a.C. batalla de Salamina en la que los griegos vencen a los invasores persas estamos hablando de la batalla militar más importante en 2000 años en 2000 años de historia desde el siglo V antes de Cristo batalla de Salamina hasta Lepanto es la batalla marítima más importante y más decisiva de la historia de Occidente que evidentemente en el siglo V antes de Cristo aquellos persas no eran musulmanes es evidente todavía no había nacido Mahoma faltaba unos cuantos siglos pero que ahí se puede ver y hago ahora un poco de filosofía de la historia se puede ver esa constante esa constante que ha tenido Oriente de lanzarse a la invasión de Occidente es cierto que evidentemente la religión islámica padre Francisco y Pedro querido mío pues les da un plus les da un plus de motivación y de fanatismo pero que ya los persas intentan hacerse con la puerta de Occidente que no era otra cosa que las tierras de los griegos y del mismo modo que los griegos les frenan en Salamina porque consiguen unirse cosa que fue un pequeño y breve milagro porque entre ellos siempre andaban peleándose los atenienses los espartanos y las demás ciudades de estado griegas bueno pues que los cristianos consiguen vencer en Lepanto porque se unen pero se unen y acuden a la llamada del papado pues los venecianos Pedro no quiero ser mal pensado pero también los venecianos no digo que no tuvieran fe y que no fueran católicos no quiero cometer juicios temerarios pero había muchos intereses comerciales por parte de los venecianos es que son zona de frontera claro están entre medias bueno pues ya está además los venecianos estaban atemorizados estaban con resquemores contra España en el siglo XVI que es cuando empieza la expansión española en Italia y sobre todo con la conquista del Ducado de Milán claro Venecia y España se hacen fronterizos cuando España conquista Milán cuando el emperador Carlos V se hace con Milán y ahí empieza la disputa entre España Francia Venecia y ciertos papas por el control de la península italiana y muy importante también simplemente para acabar hablando de algo que es muy contracultural en la propia iglesia el castigo divino el castigo de Dios es decir Francia se niega a colaborar y a secundar la llamada del papa el rey francés pactará con el turco para aprovechar y hacer operaciones en conjunto cada vez que tengamos problemas con los protestantes le estarán lanzando también ofensivas los turcos bien pues la justicia divina pues ha obrado que los musulmanes están invadiendo cada vez más Francia aquellos que pactaron con ellos en el siglo XVI contra el imperio católico pues la justicia divina y la provincia tiene estas cosas ay Gabriel que no vamos nosotros mucho mejor Pedro me mandaba aquí este recordatorio su presentación de este libro que ya hablamos de la temporada pasada pero bueno pues una ocasión más para acercarse manual para españoles sin complejos día 13 de octubre 7 de media dice ahí espacio Art de Mans que no sé dónde está pero bueno está al lado de la avenida de América en la calle Art de Mans número 66 no hace falta reservar plaza ni nada nada ni nada recibimos a todos con los brazos abiertos como hacía antes nosotros jueves jueves complicado para nosotros ir pero bueno pero los que quieran escuchar seguramente saldrán a tiempo más o menos para estar en directo en el programa muchísimas gracias Pedro por estar una vez más con nosotros y nos vemos la próxima vez adiós adiós vale Gabriel ahora empezamos enseguida la tertulia bueno pues bueno no sé para qué saco Gabriel voy a volverle a meter porque quiero meter más bien a todos los demás para que aquí se me han ido todos yo no sé ah mira aquí para de Francisco para de Góngora para de Recio no le veo así que cuando venga le conectamos bueno vamos a ponerla si es que eso la carátula que me gusta a mí y así empezamos la tertulia eso ya sabe soy tu soldado siempre ha juntado sube de luchar contigo siempre y hasta que muera una bandera ideal ideal por ti re mío la sangre da bueno pues bienvenidos a a esta tertulia de la sacristía de la vendé esta sería la tertulia principal hoy estamos con el padre Gabriel Calvo Zarraute el padre Francisco Torres padre Roiland Recio padre Juan Manuel Góngora a ver que me está metiendo ese ruido sí padre Roiland a ver con cuidado con el ruido no sé si tienes un ventilador o algo ahí empezamos pronto con los ruidos no pues empezamos pronto con los ruidos porque no tienes cuidado mira como yo no meto ruido nunca claro 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 venga algún día me voy a acabar y me voy a ir la cosa promete sí sí oye Góngora Góngora se compra una cámara nueva yo creo que es un usuario una cámara nueva y un micrófono nuevo no pues mira voy a empezar a cortar a los que metan ruido les cierro el micro Ale castigado bueno lo primero de todo 10.000 seguidores 10.000 suscriptores por esto de 10.000 suscriptores no os mando a freír el párragos y me voy así que muchas gracias por suscribiros y nada no sé si ahora hay alguno más voy a actualizar a ver si a ver si actualizando hay alguno más no se ha quedado en 10.000 la hay quieto vale estupendo bueno pues 10.000 suscriptores así que luego en la post tertulia discutiremos a ver que que concurso hacemos qué más qué más nada esta tertulia como estábamos comentando pues sería el espacio en el que ya no vamos a tocar temas muy concretos no importa los sacerdotes que seamos sino más bien dar opinión sobre algunas cuestiones que vayan saliendo cuestiones de actualidad idealmente no empezaríamos tan tarde pero es que en fin junto a dos que les gusta mucho alargarse y entonces nos hemos ido casi 20 minutos de tiempo pero no pasa nada entonces cosas así concretas lo primero de todo hoy se ha debatido en el congreso la ley del aborto curiosamente junto a la ley de bienestar animal es llamativo mientras en una ley se pedían derechos casi humanos o derechos humanos directamente para los animales en la otra ley se pretendía desproteger a los seres humanos más indefensos nos mandaba el padre Juan Manuel una intervención de bueno pues de una diputada de Vox porque bueno son los únicos de momento en el parlamento a los que yo que sé podemos confiar de momento más que nada porque no han tenido ocasión para para decepcionarnos ¿no? pero porque si alguien espera que el PP del gallego quite haga algo sobre el aborto pues que es presentado entonces recordamos una vez más que para un católico sería inmoral votar un partido así un partido encima ya no porque mira todavía el PSOE o Podemos van de frente pero es que los otros encima mienten o sea ya estarían votando un inmoral y un peligroso y un mentiroso ¿no? pero bueno pues es muy larga si no la pondríamos quizá podemos poner un poquito del inicio ¿te parece? Juan Manuel sí, sí o alguna parte si alguna parte por ejemplo yo que sé pues vamos a ver porque aquí es el orden de Monasterio si no me equivoco Juan Manuel fue ella era del PP pero que cuando lo de Gallardón se fue a Vox ¿no? ella incluso es de los de los parlamentarios de Vox bueno de los diputados en este caso que viene justamente como has dicho del PP y de los que se reúnen presentan esa iniciativa ¿no? en el Constitucional pidiendo sobre todo que se resuelva cuanto antes ¿no? pues sabemos que ya va para 12 años ¿no? la espera que hay al respecto de la resolución de esta ley si es Constitucional o no y en la cual pues por ejemplo como decía ¿no? el Partido Popular pues ha echado ahí ¿no? el alcance de bueno pues vamos a esperar lo que diga el Constitucional como si hubiese que esperar a ver que que está lloviendo ¿no? cuando tienen la casa inundada ¿no? entonces yo creo que por ejemplo como escucharemos ahora brevemente ¿no? si pone un fragmento hace hincapié en un aspecto importantísimo ¿no? en defender la cultura de la vida y la dignidad del ser humano per se que no es fruto del consenso ni de historias raras de una gran banda de bandidos la consideración del valor de una vida única échale un poco para atrás si puede 20 segundos no, contro el mismo Congreso se está debatiendo sobre el valor de la vida de un animal al que se ha de proteger valor y protección que se le niega a un ser humano con el propósito de humanizar al animal y deshumanizar al ser humano lo hacen el mismo día con total provocación es un verdadero desafío y es un ensañamiento este extremo señorías socava el más elemental principio de justicia y la política señorías solo debe buscar lo que es justo acudiendo a los clásicos les diría si eliminamos la justicia que distinguiría el Estado de una gran banda de bandidos la consideración del valor de una vida única e irrepetible desde su concepción es el gran desafío de una civilización y en concreto de nuestra nación estamos matándonos destruyéndonos a nosotros mismos nos estamos suicidando señorías nos estamos suicidando están en juego muchas vidas lo puedes dejar ahí si quieres si yo diría eso que en fin que si quieren yo animo a que lo escuchen enteros unos 12 minutos más o menos evidentemente son de estos discursos parlamentarios que por la situación política en España no sirven absolutamente para nada porque el voto ya está decidido se debate pero lo importante es que se escuche que esto es lo que luego falta porque esto lo escuchan entre ellos pero luego no llega y claro hay que ver lo más grave lo más grave lo más grave de todo padre Francisco es que y esto aquí no se trata de hacer propaganda de ningún partido político ni de Vox ni de nadie pero creo que como sacerdote católico lo más grave de todo es que esté luchando más contra el aborto un partido político como es Vox que los funcionarios eclesiásticos de las diócesis españolas que están muy ocupados de la sinodalidad y de sus estupideces ecologistas siguiendo las tontadas que le vienen de arriba y aquí ningún obispo está haciendo una campaña realmente movilizando a cada diócesis como decía antes el padre Paco Torres pues poniendo a la gente a rezar poniendo a la gente a hacer oraciones penitenciales también y creando entre los fieles una mentalidad a favor de la vida y una mentalidad contraria a ese crimen abominable que es el aborto como dice Vaticano II esto no lo dice Monseñor Lefebre que también y mucho antes Vaticano II entonces es una vergüenza y yo me vergüenza como santo católico español en España que sea un partido político el que está luchando más contra el aborto que los que llevan el gorro morado que no sabemos quién son no sabemos ¿quién se dé por aludido? no sabemos pues eso es lo que hay Royland ¿qué te parece? que allí allí habéis conseguido una victoria muy importante pero bueno pues en esto también hay mucho que decir no aquí hemos conseguido pues la victoria de Roe de Games Wade y y ha sido pues algo pues grandísimo para la nación que de hecho he estado leyendo yo en las noticias ahora que le están poniendo una demanda a la iglesia satánica al gobierno de Estados Unidos porque uno de sus sacramentos es el aborto y entonces pues al eliminar el aborto pues ellos le atacan a ellos aquí la verdad es que bastante obispos todavía defienden la verdad y están defendiendo la vida desgraciadamente pues uno uno ve en otros países en Cuba yo me acuerdo que nunca se hablaba de eso ahora hay un grupo de monjas en mi diócesis ahí en Cuba pues que están defendiendo la vida pero nunca nunca escuché yo acerca de la defensa de la vida y ni la condena pues del aborto y parece pues que ahí en España pues está la situación más o menos igual que lo que importa es la X que sigue entrando el dinero y lo demás no importa un asunto de lo que decía el padre Gabriel muy importante es que en Estados Unidos sí que se está dando esa batalla y aquí nada ni se da ni se espera es que allí en Estados Unidos al menos algunos obispos si han insistido en que los políticos que promueven este tipo de leyes o votan a favor que en el parlamento hay un buen puñado y seguramente que algunos de alguna vez van a misa incluso alguna vez incluso se acercan a comulgar esos tienen que estar excluidos de la comunión eucarística que son las normas de la iglesia y quería ponernos en relación con un asunto curioso que bueno quizá podamos tratarlo además con uno de los protagonistas lo que pasa es que estamos ahí en ello que es esta declaración no sé si la habéis visto ha sido estos días atrás estamos algunas noticias viejas también recordando una declaración de varios obispos y sacerdotes curioso también perdón a poner esto un poquito mejor obispos y sacerdotes que han firmado para señalar un error doctrinal dicen ellos en este último documento que es el libro de la santa sede que se llama desiderio desideravi sobre la formación litúrgica y tal que el padre Francisco Torres como es su rubro pues lo conocerá bien y en este documento aparece este párrafo que es aquí dice el mundo todavía no lo sabe pero todos están invitados al banquete de bodas del cordero lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra y algunos estarían haciendo una argumentación porque por eso se ha salido este pronunciamiento diciendo claro como aquí dice el papa que lo único que hace falta es la fe para comulgar entonces aunque estos políticos hayan hecho algo inmoral bueno y aquí esto se puede extender a cualquier cosa algo inmoral sin embargo como tienen fe entonces podrían comulgar y no se puede excluir a nadie que tenga fe de la comunión y por eso estos obispos y sacerdotes han señalado que esto sería un error y que como bueno aquí en el artículo infocatólica pueden ver pues desde Trento el catecismo el código de derecho canónico etcétera donde dice que las narices ¿no? ¿qué os parece? ¿no? ¿es posible que quizá en estos días veamos algún obispo en España que alguno de los votantes de esta ley que están en la lista que se sabe quiénes son y que algunos acuden a en fiestas ¿no? en sus lugares de origen además en primera fila y siempre con honores y eso y algunos luego a comulgar les digan que mejor no se acerquen ¿penséis que esto pueda pasar? pero vamos a ver si hace unos días hemos tenido un obispo que ha querido sin necesidad alguna lavar la cara a la ministra después de lo que dijo ahora lo vamos a lo vamos a comentar eso pero vamos sí, sí, sí ¿cómo espera o esperamos que un obispo se pronuncie enérgicamente contra esto? si acaso en el mejor de los casos alguno hará un tuit de esos la unidad de pensamiento la unidad de pensamiento de no sé doscientos y pico caracteres o ciento cuarenta y tantos caracteres un respeto a los tuits también no, no Góngora Góngora tú eres el Aristóteles de ese mundo por Dios efectivamente no, pero entiéndase haremos un de esas frases grandilocuentes que luego las retuitarán o como se diga eso y bueno será como lo último no va más pero nada más nada más ya se han acabado los tiempos en que había que luchar contra Zapatero ¿no os acordáis las manifestaciones aquellas que había contra Zapatero? claro, entonces era otro episcopado y era otra España Sí, pero también es verdad pero también es verdad Paco Paco, también es verdad que cuando llegó el Pepe después de Zapatero ya el aborto no era malo No, claro ya se acabaron las manifestaciones y ya se acabaron los pronunciamientos que son nuestros amigos entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? somos perros mudos somos perros mudos estamos callados ante esta tropelía y no es cuestión de que porque ya sabemos que la batalla está perdida en este plano humano por lo que has dicho antes Francisco de que estos discursos no no valen para nada porque no podemos estar decididos pero si no tenemos una voz alzada que toque la conciencia que des el dabonazo a los corazones de la conciencia de los católicos españoles ¿qué nos queda? ¿para qué estamos en este mundo? para nada A ver, correjo digo, el discurso vale pero si se le da difusión porque si no para los mismos diputados no pero hacia afuera un segundito nada más por leer cosas que tengo atrasadas aquí nos dicen bueno, si Garryguez denuncia el racismo por ser negro el padre Gabriel dice aquí escriba algo que ya termine verdades y mitos y la crisis de fe en fin yo creo que el padre Gabriel está preparando algo pero no le animéis caramba que si no a uno ya no le da tiempo tanto no, esto estoy ya concluyendo saldrá si Dios quiere para las navidades un poco antes de navidades otro mi siguiente libro que será otro buen tocho de 600 y pico no consigo hacer la síntesis que me exige el padre Francisco pero porque no es mejor no dar nada por supuesto y va a ser el resultado de lo que hablaba antes el padre Francisco de esa serie de programas que estamos haciendo con la fundación Gustavo Bueno pues mi labor de investigación de estudio de profundización sobre la protestantización de la iglesia católica además y para más terror del padre Francisco tengo pensado que sean dos volúmenes unos al día este año unos al día finales de este año si Dios quiere para ya insisto un poco antes de navidades o para navidades y el próximo Dios mediante saldría para el doble si te lo publican y los vendes pues bendito sea Dios porque de la crisis de fe a la composición de España está ya en su tercera edición que ya es decir díganme libros de sacerdotes de 600 y pico páginas que hagan en unos meses tres ediciones en fin bueno tremendo tremendo tercera temporada del padre umbral vamos a tener después de navidad bienvenido sea hombre lo único que vamos a decir editorial en fin que nos echen una mano porque está bien también bueno a ver nada más gracias por regresar saludo nos dice Carlos Florid y no sé si hay alguno más perdón es que esto es obligatorio y me tengo que encargar vale estamos porque he puesto la etiqueta aquí ante la crisis seguid lo único que quería decir es que al fin y al cabo tanto Paco Torres el padre Torres como tú padre Francisco estoy diciendo lo mismo porque esto ya queda muy claro a nuestros seguidores no puede haber ningún cambio político si no hay previamente un cambio cultural un cambio de mentalidad social y lo que dice al final el padre Francisco y el padre Torres es lo mismo para que pueda producirse ese cambio de mentalidad para que pueda producirse ese cambio cultural evidentemente la iglesia debe ser si no el principal el pilar principal que debe estar recordando lo que es la realidad de la naturaleza humana la realidad de la sacralidad humana y lo que pasa es que claro antes hablaba el padre Torres de la cuestión de Arguello el portavoz de la función episcopal defendiendo a la comunista Irene Montero el otro día pueden buscar nuestros seguidores que no son españoles en Google haciendo apología de la pederastia haciendo apología de la pederastia ahora iremos a eso ahora iremos a eso que vais pasando bueno por si acaso por si queréis verlo esto es lo que tiene ahora mismo el tweet digamos el twitter que da información de la conferencia episcopal bueno pues lo que tenemos es del séptimo congreso esto es de hace cinco horas es el último tweet porque este es el fijado del 4 de octubre en el congreso mundial de pastoral de turismo porque se va a hablar del papel del hombre en una sociedad multicultural esto es de momento no hay nada más que no decimos que no lo habrá porque obviamente pues hay que hacerlo no Monseñor Arguello tampoco ha puesto nada que es el que suele escribir imagino que Munilla si pondrá si no ha puesto algo pondrá algo porque Munilla si que está siempre al quite y bueno tenemos obispos también muy valientes gracias a Dios o sea que en fin hay de todo interesante y se suda ponencia interesante y se suda ponencia el hombre en una sociedad multicultural vacha en fin hemos visto el fracaso de la multiculturalidad en Francia entonces si ahora queremos aplicar lo mismo pues bueno pero si hasta Estados Unidos Bongora hasta Estados Unidos es un fracaso la multiculturalidad que nos puede contar hoy todo lo que queramos y más pero tú fíjate Estados Unidos siendo un país originado por eso gente de todos lados italiano, irlandés ingleses, holandeses pero en la historia de la humanidad la única el único caso los únicos dos casos de multiculturalidad en toda la historia de la humanidad han sido el imperio romano con una auténtica gama de injusticias brutales a causa de la esclavitud eso es cierto y donde realmente hay una multiculturalidad una multiculturalidad por usar un concepto que no deja de ser pues un invento de la posmodernidad ha sido en el imperio español en el imperio español ahí sí se produjo una fusión y una mezcla de razas gracias al mestizaje y donde indios donde negros donde mulatos mestizos de todo tipo y los españoles y sus dependientes criollos donde todos convivían en una enorme paz social y así los tres siglos de dominación bueno en términos de dominación de presencia española en América donde no había colonias sino que eran virreinatos y era tan español un peruano de Cusco como un español de la península en cualquier pueblo de Teruel de Soria o donde estamos nosotros yo por ejemplo desterrado de los funcionarios eclesiásticos felizmente cuanto más lejos de ellos mejor que todo se piga menos la mosura pues no hubo ninguna conflictividad social cuando empieza a haber conflictividad social racial en la América hispánica cuando echan a los españoles ha sido la única sociedad que realmente ha sido multicultural en toda la historia de la humanidad vamos a decir que empieza un poquito antes empieza un poquito antes pero por influencia extranjera que es por la influencia de la ilustración francesa que se mete en todas partes y envenena el espíritu español y eso al final es lo que acaba haciendo que América se descomponga en sí misma o sea que todavía estando los españoles allí empieza ese mal del racismo pero es muy al final y es por influencia de la mentalidad ilustrada que se mete hasta dentro pero vamos en todo el mundo digamos de la cultura occidental yo lo apuntaría el concepto que pone que crea vamos que utiliza Ratzinger para distinguir entre multiculturalidad que sería esa mera justaposición que es lo que se pretende en plan agenda 2030 todas estas cosas y ese otro concepto que comentabas tú él prefiere hablar esto los alemanes siempre con las palabras de interculturalidad para diferenciar eso lo presenta en un artículo a mí mi juicio muy interesante en fe, verdad y tolerancia en uno de ellos donde habla de este tema del intercambio entre culturas y por lo tanto lo que supondría la cultura como vehículo de evangelio muy interesante para el que lo quiera leer un poco durillo digo porque y luego vamos a lo de Irene Montero que vamos a verlo pero tenemos que hacer un anuncio también que es importante porque queremos involucrarnos todo lo posible este mes a finales el de días 20 a ver perdón porque coge un jueves también 26 y 27 de octubre se va a celebrar un congreso con motivo del 95 cumpleaños de Benito 16 con la asistencia del canal Müller entre otros ilustres expositores es muy interesante se va a hacer en el CEU en Madrid bueno pues 26 y 27 nosotros vamos a intentar estar pues todo lo involucrados que podamos porque es muy yo creo que es un tema muy interesante y bueno los invitados son de primera está el Munilla está el Müller este Marcus Graulich también gente de los estudios y Monseñor Reis Pla el reciente obispo emérito de Alcalá entonces además Francisco recuerda recuerda que este digamos este encuentro este congreso viene con el beneplácito de nuestro amigo de religión digital efectivamente los pocos porque esto era el congreso extracatólico reaccionario total que va a ser va a ser el boom desde luego esto si atacan algo es señal de que va a ser bueno quería ver si bueno estoy buscando el articulito no lo encuentro rápido el de religión digital pero bueno si lo encontráis me lo pasáis y lo ponemos entonces vamos a otro tema que ya habéis mencionado de Irene Montero y no vamos a entrar con Irene Montero porque buena gana pero si hemos señalado Arguello bueno pues si os interesa comentarlo ya en eso con prudencia por el amor de Dios entonces mejor discreparemos en alguna cosilla escuchemos lo que comentaba el otro día Monseñor Arguello si quiere alguien introducir el tema de por qué luego él interviene Góngora si quieres o no a ver va a poner el clip voy a poner el clip pero hay que entender para los que son de fuera de España el origen de sus palabras porque habla del tema bueno primero esta rueda de prensa viene dada porque digamos el final de la comisión permanente que se reúne de la conferencia episcopal y justo pues se había producido unos días antes las declaraciones de Irene Montero en comisión parlamentaria hablando de incluyendo haciendo una mezcolanza tanto de la educación sexual como de los derechos sexuales de los niños donde solamente por el mero consentimiento pues los niños podrían practicarse tener prácticas sexuales de manera totalmente legal ¿no? algo que hizo saltar por lo menos a la opinión pública de bien porque no no se entendía no se comprendía como toda una señora ministra podía hacer esa declaración en sede parlamentaria y haciendo hincapié en ese sentido ¿no? nada más que solamente por el mero consentimiento pues ya podrían tener acceso a prácticas sexuales y aquí es donde Monseñor Arguello como vamos a escuchar pues hace un ejercicio de metalenguaje en una rueda de prensa entonces pues bueno a ver porque luego lo comenté respecto a las declaraciones concretas de ese día yo quiero ser comprensivo con la ministra de igualdad porque también salgo a la prensa porque ustedes también me hacen preguntas porque yo veo como se interpretan algunas de las respuestas como a veces uno cuando responde pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global yo francamente no creo que la ministra de igualdad defendieran esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás lo que me preocupa mucho es el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse no de la opinión personal de la ministra sino de los textos legislativos de las exposiciones de motivos de esos textos en esas exposiciones de motivos se ve una concepción de la persona inasumible pero no por un creyente sino por una persona con sentido común y con noticias iba a decir elementales de la biología eso es lo que me preocupa las declaraciones afortunadas o desafortunadas como pueden ser las mías ustedes mismos a partir de de lo pero 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 de Gabriel que ahora cuando viene lo importante que yo he dicho pueden titular el secretario general apoya a la ministra Montero o el secretario general desmiente o se enfrenta a la concepción antropológica y según los colores de los que escriben pueden poner una cosa u otra pero una vez más lo que yo he experimentado en estos cuatro años es que el foco desenfoca a ver me están diciendo o sea lo que diré Montero no tiene mucho sentido quien quiera que lo busque porque es un poco desagradable realmente la frase digamos fundamental cito casi que sin memoria es que dice está hablando de la educación sexual y no sé qué y dice que los niños tienen que saber que tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran eso sí basados en el consentimiento esa es la frase digamos detonante vamos a ver yo por ejemplo a mí no a ver a mí me parece que desde el punto de vista comunicativo periodístico lo que quieras es una metedura de pata lo que dice sin embargo incluso si lo hubiera explicado un poco mejor todavía sería mejor lo que dice yo creo que tiene razón es decir a mí me parece ridículo pensar y yo aquí abro la discusión y esto porque rápidamente se han echado encima de él porque los oís pues unos cobardes porque quieren la X en este caso en este caso particular en otros casos no lo dudo pero en este caso yo no creo que sea eso a mí me parece que lo de la ministra es próximamente casi una especie de lapsus freudiano es decir no creo que quisiera decirlo porque me parece absurdo que quisiera decir una burrada semejante esto sino que como de fondo en todos los proyectos del gobierno de leyes de este tipo y no solamente del PSOE sino también del PP por ejemplo la ley de Madrid de transesorio la ley que en Andalucía el PP mantiene todavía está esto pues lógicamente cuando empiezan a hablar y además muy enfadada porque estaba la ministra pues se les escapa se les escapa lo que es la consecuencia lógica y aquí lo que está diciendo Monseñor Arguello es que no le preocupan tanto las palabras de la ministra sino la precisamente esto que está en las leyes que es curiosamente lo que se dice porque los del PP se han echado al cuello de la ministra pero nadie pide que en Madrid se quite la ley que tienen de género ni en Andalucía y yo creo que eso eso favorece más a que estas leyes se mantengan porque dicen no es que la ministra promueve la pederastia pero las leyes están estupendas no porque las leyes la consecuencia de lo que dice la ministra dice la consecuencia de las leyes y sin embargo estos no atacan las leyes esta es mi opinión yo creo que el obispo torpemente al decir esto de mover el foco y tal quiere decir eso yo no creo que quiera defender a la ministra pero vamos lo que a vosotros parezca yo solamente creo que a ver quiero hacer una lectura como se se suele decir bonómica del asunto tratar de disculparla en el sentido de que no sea alguien que abogue directamente por la pederastia pero claro el problema es el contexto en el que estamos por parte de la iglesia llevamos sufriendo lo que no está escrito con este asunto y tratar de poner paños caliantes en esta situación pues creo que no beneficia todo lo contrario mira encima parece que los sacerdotes la conferencia en este caso pues defiende las relaciones sexuales con niños para echar más leña al fuego aún si cabe entonces ahí es donde la segunda parte de Arguello que es la que creo que menos se ha visto pues trata de poner esa relevancia de estar en contra de sobre todo de la idea y del ejercicio legislativo que están llevando a cabo yo creo que ahí es donde se tiene que hace hincapié más allá de la polémica de las palabras de la ministra pues yo ahí Arguello están partiendo del mismo principio padre Francisco Góngora Arguello y la comunista psicótica están partiendo del mismo principio que es la autonomía moral del sujeto porque el obispo como todos los obispos españoles es un fanático de los derechos humanos de la declaración de 1948 que son derechos humanos sin Dios derechos humanos donde lo que prima es la autonomía moral del sujeto y el obispo Arguello como todos los obispos españoles exceptuando al carnal don Marcelo y a don José de Racampos son fanáticos defensores de la constitución española que abre la puerta a todo esto luego tanto la comunista psicótica como el obispo voy a no voy a decir más que no quiero conocer en el canal parten del mismo principio por no decir si quieres poner la noticia padre Francisco que ese mismo obispo dijo que había participado en una candidatura socialista cuando había participado pues la cabra tira al monte la cabra tira al monte la cabra tira al monte bueno pues yo voy a decir una cosa yo siento ser un cruel y mal cristiano pero yo no voy a ser comprensivo con esas palabras ni voy a disculpar a la ministra sinceramente porque estamos hablando precisamente del partido que ha protegido y que no ha querido investigar el caso de menores abusadas tanto en Valencia como en Baleares estamos hablando del partido de Yone Belarra de Yone Belarra que es la otra ministra que en aquella sede parlamentaria acusó que la iglesia favorecía y que era que es una estructura de abusos a menores o no os acordáis de aquello a raíz de la cual luego se empieza a hacer esa investigación solo y exclusiva de los abusos a menores de la iglesia es este gobierno con lo cual esto de disculpar a la ministra aquí no cabe pero si es que no está haciendo bueno sigue sigue y por último y por último voy a romper una lanza Gabriel porque y aquí venga dejo que os echéis encima yo no participé nunca en una candidatura socialista porque no tenía edad pero yo en mi momento también apoyé mucho al socialismo y promoví las cosas del Partido Socialista del Español es mi juventud de acuerdo con lo cual y la cabra no siempre tira el monte porque hoy reniego todo aquello de todo aquello y a mí no se me ocurre ni siquiera de pensar y defender aquello en lo que en este momento creo que estaba equivocado y ahora pues absolutamente vamos pues eso te arrepentir lo quiere el señor de todas maneras claro importante pero es que ves pero fíjate fíjate lo que acabas de decir porque lo que acabas de decir es exactamente lo que lo que quieren los promotores de esta polémica digamos artificial es que este gobierno es que este gobierno que por cierto está acabado porque Podemos está acabado y el PSOE está acabado quien va a gobernar un segundito quien va a gobernar la próxima legislatura el PP el mismo que ha puesto la ley trans y perdón la ley de género de Madrid que tiene las consecuencias que lleva estas mismas consecuencias pero como los malos son los socialistas de los comunistas pero no las leyes pero no las leyes entonces que pasa que cuando venga feijó nadie le va a pedir que quite la ley de género es más pondrá una mucho peor porque es lo que hacen siempre pero no es que ya nos hemos quitado a la ministra promotora de la pederastia entonces ya estamos todos contentos yo creo que lo más sensato es decir es que lo que es una barbaridad son las leyes por ejemplo en Castilla-La Mancha se acaba de aprobar unas leyes una ley de género que trae estas consecuencias estas mismas y esta ley la ha aprobado el PP y que pasa que como en el PP no está Irene Montero pues entonces ya no pasa nada porque es un tema de la ministra que es la ministra sola la que promueve o su partido no es todo el establecimiento político los que me están promoviendo esto el sistema si eso es el sistema democrático liberal es el liberalismo me da un malo x porque en fin el sujeto que el sujeto es autonomo moralmente y él se da su propia ley entonces yo me doy mi propia ley a nivel político la que me dé la gana y me doy mi propia ley a nivel sexual porque a nivel político me está favoreciendo y me está implicando eso pero es que por eso digo que parte del mismo principio porque tanto tanto el modernismo eclesiástico como el comunismo parten del mismo principio la declaración universal de los derechos humanos de 1948 que Pío XII se negó a admitir bien o sea que tienes toda la razón pero precisamente por eso me parece que el esfuerzo de quitar el foco a la persona concreta y las palabras concretas y redirigirlo al sistema a las leyes a los fundamentos que es lo que él dice si es que lo que pasa es claro la gente se ceba es que está defendiendo la ministra no le está diciendo es que estos principios son los que están en las introducciones de todas estas leyes lo dice o sea que yo no tengo que defenderle para nada si otras cosas me parecen mal posiblemente pero en este caso creo que atina la cuestión lo que pasa es que explicada de pena quizá des tiempo quizá no tendría que hacer porque la gente no lo va a entender y hay veces que hay cosas que es mejor no meterse pero si tenemos que decir yo creo que tiene razón esta estrategia a mí me parece muy llamativa de que ahora todo el mundo vaya contra esta señora hace despistar el hecho insisto una vez más de que Isabel Díaz Ayuso mantiene una ley de género en Madrid que en sus cuerpos legislativos tiene los mismos principios que llevan Irene Montero a decir la barbaridad que acaba de decir pero él la quería intervenir pues yo dejamos y luego oséis tú sabes yo lo que estoy viendo desde fuera es una cosa que ella no se ha retractado de nada entonces hay gente que está hablando a través de lo que ella pensaba que ella no quiere decir esto que no quiere decir lo otro también este hombre pues ha dicho algo yo creo que la mayoría de los obispos nadie ha dicho nada acerca de esto ni a favor ni en contra ni nada y no sé yo la verdad que pienso que a mí la verdad que no me ha gustado lo que ha dicho este obispo me había gustado lo que había visto el otro día de él en una ordenación diciendo que los curas fueran de clericales y los frailes se vistieran también con su hábito y luego al próximo día pues viene viene con esto porque tienen que dar Roy tienen que dar una decal y otra de arena no sea que le llamen pues eso como a nosotros no sea que le llamen ultra católico como a reis pla y entonces para que no me llame ultra católico y demás pues tengo que dar una decal una de arena les animo a los curas a que se vistan de cura cuando llevan 60 años en vestir de cura y no van a empezar a vestir de cura ahora porque yo quiero saber cuántos de esos sacerdotes en Valladolid curas y religiosos van a empezar a vestir o como manda el derecho de la iglesia canon 284 para el sacerdote y el cesano canon 669 para el religioso yo quiero ver cuántos van a empezar a vestirse por esas palabras que él ha dicho yo quiero saber él a todos los que desobedecen ese canon si a alguno le va a llamar la atención cosa que no va a hacer tampoco porque sabes que no tiene pena añadida y como no tiene pena pues hay la chica el bolsillo cambiar la perejil no yo pienso también Francisco lo que tú decías estaba ignorante de eso que en muchas ciudades pues el PP ha puesto esas leyes tan desagradables y no sé si algún obispo en España ha protestado acerca de eso sí hubo una protesta colectiva de los obispos de Madrid que el actual arzobispo de Madrid se negó a firmar y firmaron los de Getafe y Reisplá recientemente echado de su diócesis a los pocos días de presentar la renuncia por edad pues los tanto el de Getafe como el de Alcalá firmaron y el obispo de Madrid el arzobispo se negó a firmar y eso sí que protestaron contra la ley de género además ese documento merece la pena leerlo porque dice muy claro dice muy claro que esa ley es injusta y como es injusta hay que desobedecerla hay la obligación moral de desobedecerla parece muy uso un pronunciamiento de los más claros que se han hecho sobre una ley de estas yo creo que si lo que dijo Irene Montero a mí lo que me abre las carnes es la reacción del obispo en nombre de los demás porque no podemos olvidar que es el portavoz es el portavoz no es el que hace la fotocopia y pega los sellos es el portavoz bien cuando él se ha manifestado en Conte no sabéis los que sois españoles públicamente por ejemplo cuando ha hecho algún parlamentario de Vox declaraciones contra la inmigración ilegal o sea contra la inmigración ilegal sí arremeto o sea contra los que quieren que acabe la inmigración ilegal y ese negocio de las mafias que es la nueva esclavitud del siglo XXI contra ellos y arremeto porque son los de Vox que son pues eso unos ultrafascistas y unos ultratodo que son lo peor de lo peor y son la reencarnación hipostasiada de Franco eso lo ha puesto muy bien el entir en un artículo suyo no sé si lo has leído de ahí pero el entir lo ha dicho es una foto con Carrillo yo tengo fotos con el abuelo con el abuelo de nuestro querido padre de Rodrigo que era Blas Piñar Blas Piñar era un caballero cristiano y era un hombre de fe Carrillo era un asesino de sacerdotes y de fieles ese es Monseñor Arguello ese es Monseñor Arguello bueno hay una diferencia es que hay una diferencia muy grande padre Francisco es que hay una diferencia muy grande bueno vamos a poner mira lo que pone aquí salta noticia el padre Torres practicó su primer esotismo consigo mismo expulsando al demonio rojo con el puño y la rosa que lleva adentro ves es posible es posible Gabriel tienes que tener fe tenemos que tienes que tener fe vamos a ver y bueno y otra cosa que yo quería poneros es que con esto se cierra esta discusión mi madre dice que tengo razón no me suele dar la razón así que como mi madre me da la razón pues entonces ya está se acabó el tema no tontería vamos a hablar de otra cosa ya bueno yo creo que han quedado claros los puntos de vista y me parece que se tiene razón Gabriel y padre Francisco pero eso yo creo que hay que ver y hay que ir al fondo que bueno pues quiero interpretar aunque sea ignacianamente buscando ¿no? salvando la proposición del prójimo queriendo queriendo ver eso y no no creo que ahí estuviera defendiendo a la ministra pero bueno pues le ha salido desde luego fatal y es normal que se entienda lo peor estoy buscando el artículo de Lentir pero bueno ven en su blog Contrando Estrelas está muy bien donde señala esto que dice el padre Gabriel del doble rasero que yo creo que esto también es muy importante decirlo vamos a ver alguna cosilla más el padre Roiland me comunica que se tiene que retirar ¿tienes alguna cosilla o que decir o algo? bueno nada que que ha sido un placer compartir con todos hoy esto es una maravilla le pido a todos los que nos están escuchando sobre todo a ver cuánta gente hay 410 personas en vivo ahora mismo pues si pudieran decir un ave maría por el reposo del alma de nuestro obispo vamos a ahora hacer la vigilia y ahora pues que si ustedes ven muchos de nosotros están en sitios diferentes el padre Francisco y yo pues nos han cambiado de sitio ahora estoy yo en la catedral y me toca hacer la lectura de las de las vísperas pero un gusto verle a todos el padre Gabriel la verdad es que lo veo muy calmado hoy le estamos tocando las narices un abrazo hermanos les quiero y nos vemos pronto cuídate muchas gracias padre Roy y padre Roland chao pues al hilo de lo que decía el padre Roy brevemente es que también hemos empezado en octubre que la gente se va a pensar que hemos estado de vacación hasta ahora y no es que el mes de septiembre para los que estamos en parroquias suele ser complicado y además hay cambios de por medio mudanzas etcétera de obispo a obispo porque tengo sabéis que hay 20.000 temas todavía pero quería digo para desengrasar ya que hemos visto un obispo porque no nos ha gustado demasiado las declaraciones vamos a poner otro obispo además en este en concreto muy querido para mí porque sí que nos han gustado me parece entonces tenemos aquí a a ver espérate porque es que si si lo pongo así no se escucha bien ahí va creo que he hecho lo que no tenía que hacer lo cerró sí sí no pero ahí está que es monseñor Rafael Escudero obispo de Moyo Bamba en Perú que hizo pues una homilía y ha sacado un cortecito de su homilía para ver que también oye pues hay obispos que están quizá un poquito más acertados a la hora de decir las cosas ¿no? y entonces a ver saben ustedes que la gente injusta no heredará el reino de Dios ni los inmorales los que no tienen ninguna moral los que viven sin Dios sin normas sin importarles nada los idólatras los que hacen de las cosas del dinero Dios y no dan culto al Dios verdadero y único los adúlteros los que casados y se van con un varón o con una mujer que no es la suya los afeminados los invertidos eso que está tan de moda ahora lo trans lo homosexual los ladrones los codiciosos los borrachos los difamadores o estafadores si no se arrepienten de su conducta no heredan el reino de Dios uno puede ser un ladrón uno puede ser un borracho puede arrepentirse puede cambiar y Dios le dará una oportunidad pero si un ladrón un borracho un afeminado un adultero no cambia su conducta no heredarán el reino de Dios lo parece sube a ver quién subió ese tweet en quién puso ese tweet ese vídeo me suena olvidar ah bueno si es tu twitter claro sí hombre lo he puesto así para encuadrar el es que el tema de eso que sobre todo primero centrando en base a la palabra de Dios no está haciendo aquí un discurso no no está yendo primero a corintio directo y de lo que se trata de eso de decir las cosas claras aquí no hay que presentar el señor es bueno Dios bueno nos va a perdonar todo y aquí vamos dos para arriba sino hay que advertir y yo creo que una de las misiones que tenemos nosotros los que hemos recibido la consagración el sacramento del orden es esa misma ejercer ese magisterio esa enseñanza y que nosotros como sacerdotes tenemos en colaboración con nuestros pastores con los obispos y ahí es donde hay que hacer hincapié y cada vez que salga algo bueno así pues difundir y divulgarlo todo lo posible o sea que que tenemos cosas buenas también entre los obispos padre Gabriel esto te parece mejor más te reí te asentí esto sí esto es católico yo soy católico y todo lo católico hay que celebrarlo y apoyarlo pero ve lo que no voy a apoyar es el comunismo y los antiguos amigos de genocidas de paracuellos que les han puesto una mitra y que defienden a sus amigas comunistas y que nunca lo harían con uno con un bueno así no me tires más de la lengua no te tiro más de la lengua Francisco Torres pero claro es lo que hablábamos siempre cuando predicamos la palabra de Dios lo que Dios dice lo que Dios nos ha revelado estamos siempre acertados cuando queremos hacer glosas interpretaciones buenistas esto dice pero hay que interpretarlo porque claro entonces ya desbarramos desbarramos esto es un desastre con lo cual este obispo que es de Moyobamba el obispo de Moyobamba que es de Toledo y es obispo allí en la prelatura no le conocía yo chapo no tengo nada que añadir porque yo suscribo lo que dice el obispo Moyobamba que está en Perú en Perú sí en Perú además estamos de enhorabuena porque en Lima bueno ha habido elecciones municipales y regionales este domingo y en Lima ha ganado las elecciones Rafael López Aliaga que hablamos de él en la temporada pasada porque fue candidato presidencial que no llegó a la segunda vuelta porque entró pues el del lápiz el de ahora el castillo y la hija de Fujimori pero este era el el que debía haber quedado la segunda vuelta pero bueno esto de las elecciones en América en España no sé pero en América en fin parece que que hace lo que quiere y este es católicos del Opus Dei es absolutamente contra el aborto o sea está además de hecho lo que le suelen criticar mucho es porque no se calla nada o sea es tremendo le llaman es muy gracioso porque tiene una cara así un poco especial entonces le llaman le llaman Porky y él que es un cachondo pues lo que ha hecho ha sido cuando sale a los mítines se lleva un muñeco de Porky de hecho incluso pagó los derechos a la Warner Brothers para tener el muñeco de Porky y sale con Porky en los mítines electorales y pone así vota por Porky tío simpaticísimo López Alega le tienen odio los rojos a muerte pues ha ganado la alcaldía de Lima y entonces estamos de enhorabuena porque yo es bueno cuando ganan los buenos pues yo creo que son los buenos y si quieren por otro también que dice las cosas claras no sé si habéis visto esto que también es muy gracioso es un este es un cura ortodoxo un sacerdote ortodoxo de un grupo un poco raro que es una iglesia es una iglesia de estas que fundan por ahí de este la fundaron en Perú que es la iglesia ortodoxa armenia del Perú de no sé qué que bueno en fin no son muy recomendables no, católica y toda iglesia católica ortodoxa Siro Malancarro algo así no sé qué bueno es una mezcla que además juegan un poquito también al despiste por eso ¿pero qué es como el palmar de Troya de Perú a ver estos no sé qué punto de seriedad tienen lo mismo son ortodoxos serios y no lo sé a mí me huelen un poco raros pero bueno el caso es que el tip esta iglesia la fundan en Perú pero ocupa Perú y Brasil y Paz Mate un cura de ellos se pone candidato presidencial en Brasil y entonces hay un debate un debate cara a cara con Lula y el debate es este y yo aunque no sé no se entiende se entiende porque el el portugués brasileño se entiende bastante bien pero esos son jacobitas por el porrito esos son sirios jacobitas eso es Siro 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 Marancar en concreto pero vamos que son de la iglesia siria ortodoxa jacobitas el señor responsable por la corrupción en Brasil todos nosotros sabemos que el señor cometeu esos actos porque el señor es un descondenado el señor es un descondenado el señor no debería ni estar aquí como candidato a presidente de la república por que el señor está aquí el señor sabe por qué la población precisaría saber la verdad pero el señor es cínico mente el señor es un ator mente el tiempo todo como es que el señor debería respetar un padre fantasiado me respeto el señor debería me respetar señores por favor nos vamos cortar los microfones dos señores y yo peço desculpas al público por la escena que en este momento está se desenrolando aquí porque pero fijar una cosa es que luego sigue ahora ponemos el listo al Lula te quedan tres telediarios tiene el peor gozo que de Joaquín Sabina sí, sí pero que van a colocar y quitan la cámara rápidamente además me mola el debate porque son un montón de candidatos pero se enfrentan así cara a cara y entonces este lo que hace es que el Lula pierde los nervios y le pone a decir barbaridades y realmente cortan no para que no se escuche al cura decir lo que está diciendo pues se lo ha escuchado todito sino para que no se vea que el Lula está que se le salen los ojos de las órbitas infelizmente no está habiendo o cumprimento de un ordenamiento que tiene sido feito de una combinação de todos los candidatos yo voy pedir por favor para que no se escuche el señor amiguín de Ortega el señor amiguín del Foro de São Paulo el fundador del Foro de São Paulo junto con Fidel Castro ustedes menten el tiempo todo para el pueblo ustedes no acreditan en el cristianismo ustedes no viven el cristianismo ustedes perseguen los cristianos hay un bispo de la Iglesia Católica Romana preso de su amigo Ortega el otro día es que había salido un comunicado de la Conferencia Episcopal de Brasil diciéndome que no tenía nada que ver que no es católico efectivamente es ortodoxo pero sí a ver repíteme lo de Palmar de Troya de peruano espera que primero leemos aquí que nos dice vamos echamos de menos a Cristía que falta nos hacéis un saludo desde Oria para todo especialmente a Patergormora hombre es de buena de Oria pues Iglesia Siro Malancar Jacobita es que a ver espérate es Iglesia Católica Ortodoxa Siria del Perú me parece que se llama así a ver Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú pero que es Iglesia Siro está unida al patriarcado Siro Malancar mira te lo pongo aquí ahora mismo la página de Facebook que lo acabo de encontrar es que esto yo conozco tengo algún conocido de allí que se ha metido con esto entonces son muy raras le dice Católica Apostólica Ortodoxa del Perú pero te vienes aquí dice Católica Apostólica Ortodoxa del Perú y luego viene por aquí bueno pone Tradición Canónica Ortodoxa Siro Malancara oye pero que el tema lo importante es que le dice cuatro verdades a la cara eso es lo que es la clave y más de cuatro además así que bueno vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta con Bolsonaro y Lula en fin pero bueno Bolsonaro evangélico pero bueno es que tampoco me lo pido cuando sea que me llamen lo que quieran pero qué quieres que te diga o sea no sé es que mientras defienda la vida como si es ateo exactamente igual vamos a ver a ver quién ha sido el primero que ha salido a decir que los religiosos y sacerdotes que están echando de Nicaragua que los acoge porque el primero que ha sido ha sido Bolsonaro precisamente tengo por aquí además tengo buscada no me encontró bien tenía buscada la noticia pero bueno bien hermanos pues si queréis hay mil cosas más pero lo podemos ir dejando porque yo creo que hemos comentado ya bastantes cosas nos hemos encendido hay que relajarse un poco pero bueno pero es que nada más hablar de lo de Bélgica lo tengo ahí lo tengo ahí lo sacamos venga sí venga porque además mira tiene cosas bonitas tienen cosas bonitas o sea la de Bélgica ah no yo iba a decir lo de Alemania vamos a ver lo de Bélgica no lo tengo lo de Bélgica es más gordo porque nunca nadie ha ido tan lejos como para promulgar un ritual oficial nadie nunca ha ido tan lejos desde que empezó el maldito Vaticano II explícalo un poquito Gabriel mientras yo lo busco porque esa no la tenía buscada tenía el signo de alemán porque es anterior y decía mejor no quitarlo anterior pero coméntalo Gabriel la neoadelfopoyesis ¿me apago el micrófono? no, no, no está desentendido está bien se lo escucha vale, vale bueno por si acaso había que censurar censura no simplemente que la conferencia episcopal belga ha promulgado un ritual oficial de la propia conferencia de Bélgica para las bendiciones a parejas homosexuales y es que eso implica un acto al que nadie nunca se había atrevido a ir tan lejos ni siquiera en 1968 cuando promulga la encíclica Humanevite Pablo VI contra los métodos anticonceptivos y se le revelan conferencias episcopales con cardenales enteras y cardenales a la cabeza por ejemplo en Alemania por ejemplo en Francia por supuesto Holanda también en Bélgica y esos cardenales que es a donde quiero ir por eso he hecho antes lo que he dicho el Vaticano II es que esos cardenales y esos obispos en el 92% 92% que se revelan contra Romanevite eran los cardenales y los obispos que habían sido los protagonistas del Vaticano II y que habían sido los conductores del Vaticano II los que habían echado abajo los documentos preparados por la curia romana cuando Juan XXIII convoca el concilio y los que implantaron sus documentos nuevos elaborados por sus propios peritos para los no especializados peritos eran los teólogos particulares de cada conferencia episcopal los teólogos de cabecera entonces creo que queda muy claro que esto no es de ahora esto viene ya manifestándose en esa concentración de fuerzas modernistas de fuerzas liberales que es por lo que va a tener en el segundo lo que pasa y aquí ya lo dejo es esto que nunca nadie se atrevió a llegar a tanto como para hacer algo entre comillas tan oficial hombre es sorprendente por lo que comentas que el mismo digamos personaje principal de Vaticano II que fue Pablo VI luego resolviera lo manevite de manera ortodoxa por todo esto quiero decir que al final si pero para Francisco la verdad hay que decir que Pablo VI hace eso pero ese tema lo excluye lo excluye del concilio porque sabía lo que iba a pasar porque como hubiera eso hubiera sido un irigay claro entonces para que cuando muere Juan XXIII decides continuar con un concilio donde sabes que hay una mayoría episcopal abrumadora que está a favor de los anticonceptivos es que eso dice mucho pues eso que va a hacer y les vas a matar que es decir pues tendrás que hacer sacar lo que sea yo que sé no lo sé no lo sé en fin pero bueno que tienes razón que esta ha sido lo más bestia que han hecho hasta ahora y para el discoteco Torres si digo que lo llamativo de todo esto es que pensando bien no es decir la santa sede estará en contra de todo esto pero no ha habido o al menos yo no conozco que haya habido un pronunciamiento de la santa sede desmarcándose de esta cuestión o reprendiendo a estos obispos diciéndole o quiten ustedes esto o excomunan la presentencia o feren de sentencia perdón canonista feren de sentencia el tema sobre todo es darle la vuelta quieren hacer una especie de castacio benevolente de vamos a ver si tratando de justificar el asunto pues lo acercamos y como estamos con la cercanía pues por ahí cuando es todo lo contrario es que el problema es el advertir a esas personas que están viviendo en una situación que es actualmente contraria a lo que manda la iglesia pues en vez de ayudar donde verdaderamente tiene que haber una dirección espiritual un acompañamiento y ayudar a un discernimiento hacia la verdad pero no para justificar que bueno aquí como todos nos amamos y el amor y Dios es amor y por ahí metemos todo en la gatera ahí es donde tenemos que estar alerta con todo esto y sobre todo pues mira tenemos ahora mismo casi más de 400 personas escuchándonos miles nos van a ver estos días aquí es donde tenemos que dar la batalla ¿no? porque muchas veces nos vamos a las cosas de fuera y dentro de la iglesia tenemos una lacra de buenismo y de bazofia que es impresionante ¿no? y yo creo que ahí ese es el fundamento ¿no? de esa batalla de recuperar lo que es la presencia del Espíritu Santo de verdad no para justificar lo primero que se me ocurra sino para poner como la lectura en el Evangelio de hoy pedir el Espíritu Santo porque es el mayor don de los dones que podemos tener al final yo pienso yo pienso padre Góngora que al final es preferir la existencia a la esencia y lo que siempre la iglesia es esfuerzo por eso lo que siempre la iglesia desde las persecuciones del imperio romano desde las persecuciones del imperio romano la iglesia prefirió la esencia a la existencia con el advenimiento de la de la democracia liberal de la ideología de los derechos humanos que asume la jerarquía de la iglesia lo que hemos hecho es abrazar al mundo moderno abrazar todavía más peor el mundo postmoderno porque solamente hay una cosa peor que la modernidad que es la postmodernidad para salvar la existencia a costa de vender la esencia y por eso todo lo que hemos comentado en este programa de hoy queridos seguidores respecto al aborto respecto a la ideología del género respecto a la eutanasia respecto a todos y cada uno de los temas que se han tratado respecto a la inmigración respecto al islam todos los que de una forma directa o indirecta por cualquier tipo de ramificación que me han podido salir en el programa de hoy queridos seguidores y todo lo que hemos tratado nosotros cuatro más el padre Arroia hasta que se han tenido que marchar al final tiene este dominador común y quiero con esto como dar ese elemento que aúne todas las cuestiones tratadas en el programa de hoy que estamos viendo un momento dramático de la historia de la iglesia porque gran parte no digo todos ahí tenemos a un señor el obispo de Moyo Bamba gran parte de sus jerarquías han han depuesto la existencia a la esencia de la fe católica yo recogí tus palabras Gabriel y termino ya Francisco termino y yo me remito a lo que ha dicho el señor obispo de Moyo Bamba y el comentario que hemos hecho sus palabras cuando predicamos la palabra de Dios estamos siempre acertados y atinados si nos salimos de ahí desbarramos como estamos viendo por eso apuntar efectivamente como dice Gabriel en el Vaticano lo único que han dicho es que bueno que no está bien porque el documento la verdad es que no se lo presentaron antes y eso lo más que han dicho nada más digo porque algo han dicho hay que decir no la verdad que algo han dicho pero a ver si me explico o sea que dices en fin o sea que resulta que aquí los progres se frotan las manos porque a Monseñor Reis Pla le han serruchado el piso que dicen en Perú enseguida en cuanto ha cumplido los años la han sacado de allí y sin embargo estos que hacen una cosa que es que hace hace poco menos de un año hubo una respuesta de doctrina de la fe con este tema porque se preguntó ¿se pueden bendecir pareja de mismo sexo? y dijo las narices que no se puede bendecir el pecado que acuerda que se formó un follón tremebundo y estos se lo pasan por el alcohol triunfo y oye y ahí están todos y nadie les dice ni mu increíble pero volvemos a lo de siempre para el Francisco si dijo aquello doctrina de la fe cuando esas 150 150 en mayo del año pasado los sacerdotes en esas bendiciones en Alemania 150 no 2 ni 7 ni 10 150 pero no tomaron medidas cárnicas contra ninguno igual que Pablo VI a todos los que se opusieron obispos cardenales públicamente públicamente a la humana evite empezando por cierto por el cardenal de Bélgica el primado de Bélgica que era muy amiguito de Pablo VI eran íntimos se llevaban muy bien y se daban muchos abracitos en el concilio pero pues como no se toman medidas contra ellos pues aquí estamos para el Francisco si en lugar de hacer eso esos obispos belgas hubieran hecho celebraciones públicas de la misa tradicional estaban todos excumulados vamos a ver es que no hay que ir muy lejos es que a Monseñor Rey de la diocesista de Tulón le han prohibido ordenar curas no se sabe muy bien por qué porque eran un poquito así tradicionales o algo así y no han cerrado el seminario de milagro que el gran problema es lo de siempre es el doble rasero brutal que la cuestión al final la mayor parte de las veces en mi opinión no es una cuestión de doctrina de documentos que a veces sí sobre todo lo más es la ambigüedad en todos los casos y no me refiero solamente al Vaticano II sino también a los documentos posteriores en fin que lo que siempre por ejemplo mismo Amor y Leticia que es donde se basan estos tipos dicen que se basa en Amor y Leticia pero es que en Amor y Leticia se puede basar cualquier cosa porque es un documento que no entonces ¿qué pasa? que lo que no se define doctrinalmente luego se sienta disciplinariamente y ahí así hay una clara maniobra a los progres campo ancho para hacer lo que les dé la gana y a los que sean un poquito más tradicionales les vamos a machacar pero hasta que no puedan ir a respirar es clarísimo es que lo que vas a decir Padre Francisco lo de la eliminación de Reich pero es que la eliminación de Aguer la eliminación de Cipriani de Liniere de Livieres que le costó la vida de desgusto del de Arecibo efectivamente y sumáis es que son muchos cualquier sacerdote cualquier obispo que sea un poco tradicional le van a caer todos los palos encima cuanto más homosexual cuanto más liberal cuanto más comunista irá mejor en esta iglesia Gabriel ahí añadiría uno más Adolfo González Monte claro tú lo tienes que decir efectivamente sí señor bueno nos dicen una última cosa para terminar porque nos mandan este mensaje y sí que es bueno yo no lo había leído mucho lo pongo nos ha visto casi recordar el Rosario Mundial de Hombres este día 8 bueno pues para cerrar yo creo que ya que estamos con el tema del Rosario casi ya nos vamos a meter estamos a las vísperas del día de la Virgen de Rosario pues bueno pues este caso mira Ciprensa para citar un poco de cada página ya que nos nos suelen sacar muchas veces en la Ciprensa verdad padre Francisco Torres que eres el el exorcista estás casi desplazando al padre Fortea el exorcista oficial de la VLTN y a Ciprensa síganlo en su cuenta de Telegram que está puesto ahí en el título entonces Rosario de Hombres que viene aquí dice que se va a rezar el 8 de octubre con hombres de los 5 continentes y entonces se han confirmado Colombia, Venezuela, Paraguay Chile, Perú bueno etcétera España no lo veo así que en fin aquí en España no estaremos pero bueno aquí en España se está haciendo Rosario de Hombres en un montón de sitios los sábados tienen en la web se pueden encontrar se suelen publicitar en Twitter los ponemos o sea que en fin pero bueno aquí hay sitios ¿dónde viene España? ah mira y varias ciudades así que bueno entonces he dicho yo mal y es que porque no salía aquí en la lista de España bueno luego lo miraré entonces en España salen entonces dice varias ciudades en Madrid se rezarán las 19 horas en la plaza de España estamos el día 8 si no me equivoco todos los días este sábado en Barcelona a las 6 en Córdoba a las 7 tengo 45 aquí lo tienen pues lo pueden parar el vídeo si quieren y lo ven bien por si se quieren acercar muy bien bueno hermanos pues nada recuerdo una vez más estamos en 4.000 seguidores 4.000 seguidores en YouTube y tenemos que hacer algún tipo de concurso ya lo anunciaremos para el próximo día luego lo hablaremos entre aquí en el concilio de la Secretaría de Apóstol Tulia oye buen día para recordar esto hombre si yo lo tengo mira la primera parte de la tertulia el rosario la munición espiritual rosario de combate espiritual amo ese es el el rosario que se daba o sea una copia del rosario que se daba a los soldados estadounidenses en la segunda guerra mundial que los daba el capellán que se celebraba en la eucaristía perfecto es que el momento como Dios manda antes de cada batalla por lo menos ahí en fin algo había los aliados había gente con fe también entonces luego a veces se pone en duda y dice es que bombardearon no sé qué hombre había gente buena caramba si pero tampoco los canonizéis por eso que estoy diciendo pero alguno habría que tenía fe pero para que habría tampoco todo tampoco canonizamos el paganismo no tenemos sospechas de eso no tenemos sospechas reconozco que yo soy un fan del general Patton aunque estaba un poco bueno estaba bastante tarado puede decir no estaba muy tarado pero he leído las memorias de Patton y bueno Patton no sé es verdad que era protestante eso es cierto pero si ha podido salvarse ir al cielo si hubiera podido fue porque era el primero que dijo cuando llegamos a Berlín hay que seguir después invadiendo Rusia los enemigos son los comunistas no no es que la pretensión suya era llegar a Japón por Rusia directamente pues en fin entonces recordamos suscripción para quien no esté suscrito like y que nos pueden ver en otras plataformas en Facebook en Twitch de momento en mi Twitch personal ya hablaremos un Twitch del canal cuando tenga tiempo en Evox no se olviden de votar en los premios Evox hombre si nos cae algo pues mejor entonces los premios Evox intenten hacerlo que solamente con meter el email vale y busca la sequestría la vende creo que es en el esto de creencias o no sé qué pues está puesto ahí como podcast también en Spotify lo mismo lo pueden encontrar entonces luego después subiré el audio cuando tenga tiempo ¿qué vamos a hacer ahora en el canal? una novedad lo que voy a hacer es que de lo que es este programa se va a quedar tal cual la emisión en directo y luego haremos dos cortes de la primera part la primera tertulia que ha habido y la segunda tertulia estarán como vídeos independientes entonces digo porque ahí nos lo han recomendado muchos y escuchamos lo que nos dicen dicen que hacen los vídeos más cortos bueno pues lo haremos de esa manera entonces tendrán vídeos más cortos pronto empezaremos programas el programa del padre Gabriel el padre del Patergón a ver si se anima el padre Francisco Torres en fin yo empezaré también el programa unas semanitas vamos a ponernos ahí en marcha recordamos a nuestro patrocinador mielonline.com miel a virgen de Extremadura hagan sus pedidos yo voy a hacer un pedido ahora porque me he quedado sin miel ya no me queda casi nada he tenido que comprar de la del bueno del mercadón he tenido que comprar busco la única que pone que está recogida en España porque la mayoría vienen de por ahí entonces voy a tener que comprar ya porque se me ha acabado de que recurría la abeja fecunda sí sí pues pero vamos que ha sido gastar el último bote de miel virgen de Extremadura y tenía que hacer el pedido y se me ha pasado y luego lo del congreso que lo hemos dicho y que se acuerden de ver la serie de protestante en la iglesia que hemos hecho padre Gabriel y un servidor con la fundación Gustavo Bueno teatro crítico los vínculos están en nuestros canales de difusión habituales y hermanos si hay alguna cosa más estoy viendo los comentarios me están preguntando ah la de Space Matter este fin de semana en el Valle de los Caídos vale lo sé para la gente quien pueda que vaya y quien no pues que rece por estos grupos pro vida yo estaré yo decía lo de las que están preguntando aquí los comentarios el tema de la camiseta de Viva Cristo Rey de la foto que fue un regalo entonces no sé yo supongo que si entráis en Amazon o en cualquier otro sitio o tienda así de camiseta y ponéis Viva Cristo Rey saldrá fijo ponemos ya haremos una capiseta de la sacristía con Viva Cristo Rey en Red Babel venga a ver si sacamos y una gorra que estaban pidiendo también por ahí banderas un ratito esa bandera venga poco a poco vamos a ir sacando tiempo después de a ver si acabo la mudanza que esto es una pena bueno pues padre Gabriel venga danos la bendición por favor tú que eres el primer programa y eres el director claro tienes que ser tú Francisco aquí somos muy jerárquicos para el Francisco democráticos no gracias a Dios democráticos cualquiera dominus boviscum et conspiritu benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus amén viva Cristo Rey viva viva bueno muchas gracias a todos sobre todo los que nos han acompañado hoy en este primer programa y nos vemos la semana que viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver